Renacimiento de Inuyasa capítulo 31 Si. Así que ese es el caso. El pensamiento Kikyo, después de escuchar los saludos de los aldeanos que trabajaban en los campos, finalmente se dio cuenta de cuál era la extraña sensación. Esta mañana, fue demasiado pacífica y pacífica. Parecía volver al momento en que no obtuve el jade de las cuatro almas. Es más pacífico y pacífico que antes. Desde que se levantó por la mañana hasta ahora, Kikyo ni siquiera ha sentido el más mínimo espíritu maligno, e incluso su premonición de peligro y monstruos ese día no ha reaccionado en absoluto. Solo hay una explicación para esta situación, es decir, todos los monstruos, incluidos los elfos de nivel más bajo, han desaparecido alrededor de la aldea, al menos en un radio de cinco millas. Podría ser, Kikyo tuvo una débil respuesta para confirmar su conjetura, Kikyo rápidamente se inclinó ante los aldeanos que los saludaron y condujo hacia el bosque al final del pequeño río en las afueras de la aldea. ¿Qué pasa con el señor Kikyo? Así que en un apuro. Tal vez el monstruo fue descubierto. Con la señora Kikyo, esos monstruos desagradables no podrán entrar en nuestro pueblo en absoluto. No se preocupe. Bueno, el señor Kikyo es el santo patrón de nuestra aldea. ¿Sí? Vagamente, los cumplidos de los aldeanos llegaron a los oídos de la campanilla que caminaba rápido, haciendo que su corazón temblara involuntariamente. Sí, soy una bruja. Soy una bruja que protege a los humanos de los monstruos, pero, sin embargo, el corazón de Kikyo, quien fue diseñado originalmente para proteger a los humanos y destruir monstruos sin piedad, estaba pensando en su propia suposición. Ya era hora, estaba conmocionado. Si realmente era él, ¿realmente puse mi mano? Después de dejar la carretera y llegar al bosque aislado, Kikyo desaceleró lentamente sus pasos. El poder espiritual sutil se ha esparcido en todas direcciones junto con el aire. Después de un tiempo, una ola espiritual reflejó un mensaje anormal, que fue transmitido desde un arbusto profundo. Kikyo se acercó de inmediato y usó un arco largo para apartar la espesa hierba verde. Efectivamente, el cuerpo de un monstruo de alto nivel que no había desaparecido por completo yacía allí en silencio. El espíritu maligno extremadamente débil ni siquiera podía aturdir a las hormigas e insectos que se arrastraban sobre él. Creo que para el mediodía desaparecerá por completo sin dejar rastro, al igual que los otros monstruos que han sido asesinados. Es asombroso. Al mirar el cadáver de este monstruo, junto con la noticia de que el poder espiritual se extendió, Kikyo se ha determinado. Los monstruos escondidos alrededor de la aldea fueron tratados por el extraño tipo bajo la fuerte lluvia anoche, y ninguno se salvó. Pensando en esto, la tenue figura roja apareció en la mente de Kikyo, su mano derecha involuntariamente alcanzó sus brazos y sacó el pañuelo bordado con flores de cerezo rosa. Ve a conocerlo. Dejando el pasto, Kikyo continuó caminando hacia la montaña trasera del bosque, porque solo en esa dirección su poder espiritual retroalimentaba cualquier noticia. En este momento, solo hay una respuesta, es decir, el que se limpió suavemente la suciedad y la lluvia en la cara bajo la lluvia anoche, se dotó de poder espiritual para ahuyentar el frío y dejó este pañuelo para limpiar todo. Monstruos cercanos. Gui, allí mismo. Oh, lo encontraste tan pronto. Como esperaba. Es Kikyo. Tan pronto como Kikyo entró en la cascada cerca de la montaña trasera, Inuyasa, quien acababa de tomar una ducha de la piscina debajo de la cascada, lo descubrió. Después de ponerse la ropa, Inuyasa inmediatamente se escondió en silencio, ahora no está listo para encontrarse con Kikyo. Entonces, cuando Kikyo llegó a la cascada donde sintió la anomalía, no se encontró nada excepto las huellas mojadas en el lado de la piscina que no se había secado. No, Kikyo ya tiene lo que quiere saber. Al mirar las huellas en el suelo arenoso, Kikyo sonrió en silencio, se dio la vuelta y salió. Poco después de salir de la piscina, un aliento extremadamente secreto siguió su olor y lo siguió en silencio. Es una lástima que Inuyasa, quien pensó que se estaba escondiendo muy en secreto, nunca pensó que Kikyo no sería lo que solía ser después de una noche, y lo más importante, el poder espiritual de Kikyo contenía el aliento de Inuyasa. Así que al caminar por un rato, Kikyo, quien caminaba al frente, mostró una misteriosa sonrisa donde Inuyasa no podía ver, ya había visto al sigiloso seguidor detrás de ella. Los dedos de Jade se movieron en el vacío, salpicado de un brillo misterioso, y luego, un halo secreto envolvió el cuerpo de Kikyo, ocultando toda su aura y mezclándose completamente con la naturaleza. Después, Kikyo fue directamente a un arbusto, detrás y esperó en silencio la llegada del caminante. Oye, Kikyo, se ha ido. No es, no se ha recuperado todavía. Inuyasa, que estaba haciendo su cola, no se atrevió a exponer su aliento, por lo que solo podía usar sus oídos y nariz. Para determinar la posición de Kikyo y esconderla en Kikyo. Después de que terminó, llegó a un lugar donde podía ver a Kikyo a simple vista. Había una diferencia de 5 o 6 segundos, por lo que no vio los movimientos de Kikyo. En absoluto. Después de buscar unas cuantas vueltas en el denso bosque en la oscuridad, Inuyasa finalmente se convenció de que Kikyo se había ido, e inmediatamente salió de la oscuridad con ansiedad, tirado en el suelo olfateando cuidadosamente el suelo y caminando por el lugar donde Kikyo había camino uno por uno. La búsqueda de puntos, sin saberlo, llegó a la pradera vacía donde Kikyo desapareció. El olor desapareció aquí. Que extraño, no hay olor a monstruo. Originalmente pensó que Kikyo había tenido un accidente y fue atacado por un monstruo, pero después de llegar aquí y descubrir que no había olor a monstruo, Inuyasa recordó si había cualquier monstruo, es imposible que uno mismo lo sienta, y con la fuerza de Kikyo, aunque no se recupere, es imposible que se lo lleven sin resistencia. Las personas enamoradas son realmente idiotas, incluso Inuyasa, el coeficiente intelectual en este momento se ha reducido al nivel de estos monstruos de bajo nivel que no han sido completamente civilizados. El Kikyo escondido detrás de los arbustos puede ver la cola de Inuyasa, la preocupación de Inuyasa, la ternura de Inuyasa, la infantilidad de Inuyasa y la torpeza de Inuyasa de principio a fin. De la sorpresa inicial, la incomprensión y la duda, gradualmente se convirtió en el toque más primitivo de mi corazón. A excepción de Fen, nunca ha habido una segunda persona tan nerviosa por ella. Además, todavía era un niño, un miembro del sexo opuesto cuya fuerza no estaba por debajo de ella, y cuya apariencia era de la misma edad que ella. Solo cuando las brujas abandonan el corazón humano pueden volverse realmente fuertes y ejercer una fuerza poderosa. Aunque esto era lo que Tsubaki solía estimularse a sí misma, pero en el corazón de Kikyo, ya que heredó la forma de romper demonios y se convirtió oficialmente en bruja, no fue por esta regla que se estaba empujando hacia adelante. Especialmente desde que recibió el jade de las cuatro almas, la vida ordinaria la ha abandonado por completo. Además de luchar todos los días, todavía lucha. Ella es la encargada de purificar el jade de las cuatro almas y custodiar la aldea, debe estar vigilante en todo momento y en cualquier lugar, y no puede haber holgura. Cuando visitaba el pueblo todos los días, podía ver a esas chicas de la misma edad frotándose crema y polvo, disfrutando del hermoso amor y el cuidado de los amantes. Y ella, vestida solo con el kimono de doncella rojo y blanco que se ha mantenido sin cambios durante miles de años, con un arco largo y un carcaje en la espalda, manteniendo su rostro, siempre tiene cuidado de no saber cuándo, dónde, del ataque del monstruo. Pero en este momento, en el momento en que vi a Inuyasa, el corazón de niña congelado de Kikyo finalmente comenzó a derretirse. Y justo cuando Kikyo estaba a punto de salir y llamar a Po Inuyasa, para darle una sorpresa, Inuyasa estaba tirado en el suelo, como si estuviera oliendo el olor del suelo, buscando la apariencia de su dueño, y finalmente cambió su estado de ánimo varias veces. Veces, Renjun no pudo evitar reír. Wow, jaja, jajaja, aunque el encantamiento de Kikyo puede aislar su sabor y aliento, no puede aislar su voz, así que se rieron juntas, y sus extremidades aún estaban en el suelo y oliendo las sobras de Kikyo. El maloliente Inuyasa se despertó, y un vaso volcó hacia un gran árbol al frente, mirando al platico Don Grandiflorum, que cubría gentilmente las manos de Masasu, saliendo lentamente de los arbustos con una tez oscura. En este momento, Inuyasa ni siquiera sabía que estaba siendo engañado por Kikyo, pero el rostro de Inuyasa solo se oscureció, y luego se relajó. En este momento, el corazón de Inuyasa no estaba enojado porque Kikyo lo interpretara, sino porque Kikyo estaba a salvo, y estaba completamente aliviado. Genial. Kikyo, quien siguió cada movimiento de Inuyasa de principio a fin, naturalmente tomó los cambios en la expresión de Inuyasa en sus ojos, ella era sabia y por supuesto adivinó por qué Inuyasa estaba enojado desde el principio para aliviado después. Un trozo de calidez se elevó lentamente desde las profundidades de su corazón, haciendo que Dazan, como su primera vez, brillara con facilidad. Kikyo apartó suavemente su sonrisa, y lentamente bajó la manita que cubría los labios rojo cereza. Como si hubiera un espíritu en sus corazones, un hombre y una mujer, un medio demonio, una bruja, Inuyasa y Kikyo, los ojos de los dos se juntaron lentamente y se fusionaron con fuerza, sin importar el uno del otro. Capítulo 023 Bruja y medio demonio, eres tú. Esquivando miedo de salir anoche, hoy síganme sigilosamente chicos. Largo aliento, no soy, ¿no? Escuchando con una traviesa campanilla, Inuyasa no pudo evitar sentirse un poco avergonzado y enojado, pero no podía pensar en ninguna refutación, y su boca parecía tartamudear, no podía decir por qué. Por otro lado, la sonrisa en el rostro de Kikyo se hizo aún más cuando Inuyasa estaba aturdido por una frase tan simple. Con un giro astuto de esos claros y profundos ojos espirituales, entrecerró su sonrisa y le explicó a Inuyasa. Tú también viniste por el jade de las cuatro almas. Para tragarte el jade de las cuatro almas, mataste a todos los monstruos circundantes. Renacimiento de Inuyasa capítulo 32 A. Bueno. Sí, estoy aquí para agarrar el jade de las cuatro almas. ¿Cómo merecen esos monstruos callejeros tener un tesoro como el jade de las cuatro almas? Bellflower. Apúrate y entrega el jade de las cuatro almas, de lo contrario seré bienvenido. Con prisa, Inuyasa, quien escuchó la amable explicación de Kikyo, no tuvo tiempo para pensar en ello. En el caos, naturalmente aceptó la aparentemente razonable respuesta de Kikyo. Además, este es de hecho uno de los objetivos de Inuyasa, pero después del segundo encuentro con Kikyo, el raicaje de Kikyo estaba en su mente, y todo lo demás fue dejado a un lado. Sí, el jade de las cuatro almas. Al escuchar el jade de las cuatro almas, Inuyasa finalmente se calmó un poco, y sus ojos borrosos gradualmente mostraron signos de recuperar la claridad. Mi objetivo es el de jade de las cuatro almas, y luego. Por lo tanto, no es de extrañar que siente que su aura demonio es un poco diferente, son un medio demonio. Esto también puede explicar por qué se podía reponer mi espíritu última noche. Anoche fue la noche de la luna nueva. Te convertiste en un ser humano, así que tienes poder espiritual. Kikyo pensó por un momento, y adivinó la anomalía de Inuyasa anoche. Quien llamó a Inuyasa usó más de la mitad de su poder. Le fue entregado. Cállate. Cualquiera puede ser llamado semidios Inuyasa, porque todos morirán a manos de Inuyasa, pero Kikyo solo no puede. Inuyasa, que acababa de calmarse un poco, se volvió irritable de nuevo por el sonido medio demoníaco de Kikyo. Parece que desde que llegó al país de Musashi y conoció a Kikyo, su estado de ánimo ha sido particularmente fácil de flutuar. Enfadado, el pie derecho de Inuyasa golpeó el suelo con fiereza, y en un momento, un fuerte torbellino saltó de su pie derecho y se elevó en todas direcciones, antes de convertirse en un fuerte huracán. La hierba que llegaba hasta la cintura, no muy lejos, sufrió primero y fue cortada en innumerables pedazos, y luego el gran árbol detrás, el violento huracán fue como una hoz, cortándose una tras otra, y las astillas de madera rotas acompañaron al huracán. Como una bala, interrumpió algunas de las ramas que no eran demasiado gruesas, después de un rato, a 10 metros de Inuyasa, como si hubiera golpeado una tormenta, se convirtió en un desastre. Impresionante, no es de extrañar que los monstruos fuera de la aldea se puedan resolver tan fácilmente. Después de ver las consecuencias de la patada aleatoria de Inuyasa, Kikyo riendo entre dientes rápidamente volvió a la habitual expresión de tristeza en su rostro. Mirando al leopardo en el tubo, viendo el microconocimiento, a través del golpe aleatorio de Inuyasa, Kikyo puede estimar aproximadamente el poder de combate específico de Inuyasa, pero no está debajo de él. Si agrega su cuerpo medio demonio que sobrepasa a los humanos, él probablemente la fuerza general no sea suficiente. Pero... Kikyo apretó el arco largo en su mano. Tiene el poder de acabar con el diablo. Tiene suficiente confianza para derrotar al semidios más poderoso que ha visto desde su nacimiento. Por supuesto, al igual que Inuyasa siente hacia ella, no tiene hostilidad hacia Inuyasa, pero no se siente hostil hacia las acciones disuasorias de Inuyasa. Espero ser subestimada. Por la otra parte por esto, y no quiero que Inuyasa no me guste por esto, así que, si te hago enojar, me disculpo. Pero ya que sabes mi nombre, entonces deberías decírmelo tú también. El nombre. Inuyasa, mi nombre es Inuyasa. Kikyo comprometió que palabras como Inuyasa disminuyeron lentamente el corazón inquieto, se mantuvo frente a la tranquila y sabia campanilla, el coeficiente intelectual tiene un valor negativo de aproximadamente Inuyasa la fluctuación emocional fue completamente controlada. Por Kikyo. Sin embargo, este sentimiento, Inuyasa, no es molesto. ¿Inuyasa? Lo recuerdo. Repitió Kikyo suavemente, levantando lentamente el arco y la flecha frente a él, casualmente, el Inuyasa opuesto también mostró sus garras. Los dos han estado de acuerdo vagamente entre sí, y entonces es hora de actuar. Aunque el lenguaje puede hacer que los dos se conozcan y se comprendan, la verdaderamente solo se puede ver a través de las acciones. Al nivel de Inuyasa y Kikyo, aún más, junto con sus identidades que parecen enemigos naturales entre sí. Solo hay una respuesta, y es. Luchar. Wosh barra. Dos sonidos diferentes de rotura de aire sonaron casi al mismo tiempo. Una son las dos espadas de viento de garra de hierro que esparcen el alma de Inuyasa que cortan el aire, y la otra son los dos meteoros parecidos a rayos disparados por Kikyo. U, Din, dos ataques que no fueron ni altos ni bajos al mismo tiempo no chocaron en la mitad del aire. Primero que todo, las dos garras de hierro de Inuyasa limpiaron los costados de Kikyo y pasaron volando. La fuerte presión del viento voló el kimono de Kikyo y las puntas del cabello, haciendo que Kikyo pareciera recién llegado de como un santo que desciende del cielo. Después, fueron las dos flechas purificadoras de Kikyo las que contenían poder para romper demonios. Perforaron la energía demoníaca de Inuyasa sin ningún obstáculo, y pasaron a través de la túnica de rata de fuego en sus brazos izquierdo y derecho, llevándolo. Su cuerpo estaba clavado a un gran árbol detrás. Los dos que estaban en un entendimiento tácito ni siquiera apuntaban a los puntos vitales del otro. Pero a juzgar por el resultado, el resultado ya está dividido. Genial, el poder del poder para romper demonios es de hecho el némesis del poder demoníaco, lo perdí. Después de que Inuyasa miró con calma las dos flechas en sus brazos izquierdo y derecho, su rostro finalmente volvió a su calma habitual, sonriendo mientras miraba el yao opuesto señalando sosteniendo su propia campanilla, respondió como si finalmente se sintiera aliviado. Excepto por el tiempo de Nanako, esta fue la segunda derrota de Inuyasa. Además, el oponente no usó el poder del artefacto, sino que lo hizo con su propia fuerza. Este ataque tentativo finalmente despertó a Inuyasa de su fascinación por Kikyo, lo que le permitió a Inuyasa regresar gradualmente a su cordura habitual. HMM, al escuchar la rendición de Inuyasa, Kikyo sacudió suavemente la cabeza y volvió su mirada hacia el obvio cuchillo largo clavado en la cintura de Inuyasa. No perdiste. El propósito de Kikyo no es competir realmente con Inuyasa. A través de la lucha e Inuyasa para entender las mentes del otro, es solo su propósito secundario. Su propósito principal es en realidad despertar por completo a Inuyasa. Ella se ha enterado, ya sea anoche o hoy, es la tercera vez que se encuentran. Pero cada vez, la mente de Inuyasa parecía estar un poco equivocada, y a través de la tentación de Inuyasa en ese momento, finalmente descubrió que el actual Inuyasa no es el verdadero él. La razón es muy clara, es la propia Kikyo, ella es lo que hizo que Inuyasa se viera así. Las emociones de una niña son mucho más delicadas que las de un niño. Aunque no se dio cuenta de qué tipo de sentimientos tiernos contenía la actitud de Inuyasa hacia ella, no le impidió saber que ese tipo de sentimiento era la causa de Inuyasa. El culpable de puerilidad. Inuyasa dijo que quería que el jade de las cuatro almas fuera serio, Kikyo podía escucharlo por sus palabras. Por supuesto, como medio monstruo, el jade de las cuatro almas no solo puede poseer un poder demoníaco sin fin, sino que también puede convertirse en un monstruo real. Por lo tanto, para Inuyasa, la tentación del jade de las cuatro almas es más que monstruos ordinarios. Son mucho más fuertes. De lo contrario, Inuyasa no estaría enojado fuera de control por el medio monstruo de Kikyo. Tal Inuyasa es lindo, pero efectivamente, Kikyo todavía espera ver al Inuyasa real y sentir al Inuyasa real. Y para un medio monstruo poderoso, ¿qué podría ser más sorprendente que perder en la batalla? Por eso usó dos flechas purificadoras que contenían el poder de romper demonios para aplastar el escudo demoníaco de Inuyasa y clavar a Inuyasa en el árbol avergonzado. Tal vez pagaría por esto después, pero para poder traer de vuelta a Inuyasa de este estado de confusión, Kikyo no podía hacerse cargo de eso. Sin embargo, lo que Kikyo no sabía era que el último precio que pagó por la desgracia que le dio a Inuyasa fue su propia vida. El tema está lejos y el futuro aún es temprano. La clave es que ahora, Inuyasa, quien se ha despertado lentamente, ha ido corrigiendo gradualmente su mentalidad y su mirada penetrante se mezcla ferozmente con la de Kikyo en el aire. Renacimiento de Inuyasa capítulo 33 Si pierdes, pierdes. Soy Inuyasa, no soy el tipo de persona que no puede permitirse perder. Inuyasa está orgulloso. No aceptará la caridad de nadie, incluso si la otra persona es la chica que le gusta. La campanilla del lado opuesto, no solo no estaba enojada por las palabras de Inuyasa, sino que mostró una expresión de agradecimiento por el tono arrogante y sin pretensiones de Inuyasa. Aunque el gentil Inuyasa es lindo, pero ahora el heroico Inuyasa también tiene un extraño encanto, que atrajo profundamente a Kikyo, quien estaba hablando con un niño cuando era niña por primera vez. De verdad. Es una pena que no puedas escapar de la tentación del jade de las cuatro almas. Kikyo bajó lentamente el arco, aunque sus palabras aún estaban llenas de pólvora, Inuyasa no perdió su poder de lucha y se rindió claramente. Pero de alguna manera, Kikyo sabía que Inuyasa nunca se volvería a disparar. O para ser más precisos, Inuyasa nunca se lastimará. Esta es la llamada niña es la intuición. Kikyo sonrió con una sonrisa de autocrítica, y una vez más miró al joven semidemonio de rojo colgando del árbol con ojos tranquilos, vagamente, había un impulso inexplicable en su corazón por Inuyasa y el jade de las cuatro almas en sus brazos. HMPH, busca el poder, y luego usa el jade de las cuatro almas para convertirte en un verdadero monstruo, ¿qué pasa? Inuyasa no decepcionó a Kikyo, y con calma declaró su propia ambición y deseo. Pero ahora eres lo suficientemente fuerte, incluso si soy yo, puede que no sea seguro que te derrote. Kikyo sacudió suavemente la cabeza y continuó investigando. La aparentemente magnánima respuesta de Inuyasa no la satisfizo, y quería aprender más sobre Inuyasa. La verdadera fuerza que quiero perseguir no es lo que puedas imaginar. Para la verdadera fuerza de mi corazón, debo convertirme en un verdadero monstruo. Solo entonces podré deshacerme de la vergonzosa identidad del medio demonio. ¿Demonio? Existe, tú, como bruja, deberías tenerlo muy claro. El actual Inuyasa no es el idiota que estaba completamente obsesionado con la apariencia incomparable de Kikyo y restauró su sentido y calma. No tenía que decirle a Kikyo el secreto de su corazón tan fácilmente. El vago recuerdo en su mente le dijo que el llamado monstruo grande es solo un nuevo punto de partida. En ese reino legendario, todavía hay poderes mucho más allá de los dioses de este mundo. Dios. Este recuerdo vago y profundo es la mayor confianza de Inuyasa en seguir buscando el camino del poder después de haber sido atemperado por el Shenro. Capítulo 024 El corazón que se baña realmente poderoso. Mirando la expresión solemne de Inuyasa como si anunciara un juramento sagrado, Kikyo no pudo evitar bajar la cabeza y murmurar y repetir. Ella estaba profundamente conmovida, Inuyasa, hablaba en serio. Después de un rato, Kikyo se despertó de la rara pérdida y miró a Inuyasa con la misma expresión seria. Ya lo has decidido. Pero, no me rendiré, mi jade de las cuatro almas será purificado y custodiado por mí, y no debe ser entregado a otros, ni siquiera a ti. Para el favor de Inuyasa, no ha abrumado el de Kikyo. Corazón para sí mismo reconocimiento del sacerdocio del Amico. Ella es una bruja, que es también el destino grabado en su alma. De verdad, eso es bueno. Si consigues el jade de las cuatro almas tan fácilmente, sería demasiado aburrido. Kikyo, iré primero esta vez, pero no renunciaré al jade de las cuatro almas, ten cuidado. Jade de las cuatro almas, es mío, nunca dejaré que otros se involucren, lo tomaré de ti directamente. Dijo Inuyasa, extendió su mano y tomó los dos poderes espirituales. La exhausta flecha de purificación fue derribada. Y arrojado frente a Kikyo. El cuerpo se dio vuelta, saltó al baúl detrás de él, se dio la vuelta y estaba a punto de irse. En el momento en que despegó, Inuyasa parecía haber pensado en algo, luego se dio la vuelta, miró a Kikyo y dijo en un tono irresistible. Kikyo, estás lleno del olor a sangre de monstruo, este picante el olor me pone muy incómodo. Así que, ve a la cascada de inmediato y lávate el olor a sangre de tu cuerpo, ¿sabes? El olor, lo entiendo. De ahora en adelante, nunca lo harás. Un rastro de sangre. Después de escuchar las duras palabras de Inuyasa, Kikyo no pudo evitar agachar la cabeza y olerla en su cuerpo. Aunque era humana, no tenía el sentido del olfato tan agudo como Inuyasa, pero ella, con un fuerte poder espiritual, aún podía. Lo noto después de recibir el recordatorio de Inuyasa el inexplicable olor a luz ocultaba su propia fragancia corporal femenina. Creo que ese es el olor a sangre después de matar a innumerables monstruos. Aunque este olor es casi inaudible para los humanos, a los ojos de los perros monstruos conocidos por su sentido del olfato, es tan llamativo como una luz brillante en la noche. Pensando en la identidad de Inuyasa, Kikyo, que estaba acostumbrado al olor, no pudo evitar sonrojarse, tan avergonzado que no podía esperar a que se abriera una grieta en el suelo para poder entrar. Incluso si es tan fuerte como ella, frente al sexo opuesto que tiene una buena impresión de sí misma, no puede evitar mostrar una postura tan infantil. Después de contener la vergüenza en su corazón y hacerle una promesa a Inuyasa, Kikyo inmediatamente se dio la vuelta y caminó hacia la piscina que acababa de salir. Fue vergonzoso que un niño le dijera que el olor en su cuerpo era desagradable. Justo cuando Kikyo vino a bañarse en la piscina debajo de la cascada, Inuyasa no fue muy lejos, justo por encima de la cascada, mirando al Kikyo de abajo. Kikyo naturalmente sabía que Inuyasa estaba mirando desde arriba, aunque era solo la tercera vez que se encontraban, había un leve entendimiento entre los dos. Solo necesita una mirada y una acción para conocer las mentes y los pensamientos de los demás. Así que Kikyo no podía esperar a ir a casa para prepararse para un baño. En cambio, después de quitarse el arco y la flecha, caminó directamente a la piscina de agua con su ropa, y por primera vez usó su poder espiritual para limpiar su cuerpo y ropa generosamente. Incluso innumerables puntos de luz se formaron sobre la piscina, atrayendo a innumerables peces, pájaros y bestias. Las flores silvestres discapacitadas bañadas por la cascada también florecieron con pequeñas flores blancas bajo el alimento del poder espiritual. Inuyasa, justo arriba, miró el país de las hadas debajo que parecía estar bañado por un hada, y gradualmente quedó fascinado. La reunión formal del primer día terminó con este resultado. Las dos personas que se dieron una buena impresión, con esta batalla y diálogo, cumplieron sus oraciones. Con el pretexto de monopolizar el jade de las cuatro almas, Inuyasa no solo puede quedarse con Kikyo, sino que también puede ayudar a Kikyo en secreto a eliminar a los monstruos que atacaron a Kikyo y la aldea. Y Kikyo también puede salir a aceptar órdenes además de monstruos, regresar a la aldea a descansar en paz, como el tipo de situación que necesita para luchar contra una gran cantidad de monstruos, y finalmente hacerte sentir avergonzado, nunca sucederá. De nuevo. Es un tiro con arco poderoso y hermoso, Kikyo. No importa cómo lo mires, es una especie de disfrute. Este fue el segundo día después de la reunión. El pueblo, inmediatamente aceptó una porción. Encargado, ir a un pequeño lago a diez millas de distancia para deshacerse del demonio. Naturalmente, Inuyasa también lo siguió tácitamente. Después de ver la flecha ondeante de platico don Grandiflorum para el llamado jade de las cuatro almas, purificó al enorme monstruo pez atrincherado en la piscina en innumerables puntos de luz. La postura atrevida y heroica hizo Inuyasa quien estaba escondido a un lado fascinado. El tiro con arco de Bellflower es más un arte que su poderosa letalidad. Según la suposición de Inuyasa, Kikyo probablemente haya absorbido y digerido por completo el poder espiritual que le había dejado. Ahora se puede decir que Kikyo, que es aún más poderoso, tiene el poder para luchar contra Inuyasa. Se acabó. Kikyo sintió la mirada de admiración de Inuyasa detrás de él, aunque su expresión no cambió mucho, su corazón estaba lleno de dulzura. Hermana Kikyo. Al ver que Kikyo acabó con el monstruo, Fen inmediatamente salió corriendo de detrás del gran árbol, llamando a Kikyo por su nombre. Dado que todavía es joven y débil en poder espiritual, para evitar ser herida accidentalmente, se le pide que se esconda detrás cada vez que Kikyo está eliminando al demonio. Entonces regresa. Maple. Kikyo guardó el arco y la flecha y le ordenó a Fen. ¿Sí? Kikyo. Justo cuando Kikyo se dio la vuelta y estaba a punto de irse, Inuyasa, que estaba escondido en el árbol, saltó y se paró frente a Kikyo y los demás. Inuyasa, ¿qué te pasa? Kikyo miró a Inuyasa frente a él con algo de sorpresa. Desde la última vez que los dos confesaron, Inuyasa se ha estado escondiendo en la oscuridad. Ella pensó que era porque el olor a sangre en su cuerpo no había desaparecido por completo, así que casi se fue. Allí en estos días punto había tres baños en la piscina, pero no parecía ser lo que ella pensaba que era. Renacimiento de Inuyasa capítulo 34 Kikyo acertó. Inuyasa la veía bañándose todos los días. El olor a sangre de Kikyo había desaparecido ayer, e incluso si lo hubiera hecho, con la personalidad de Inuyasa, vi a Kikyo hacerlo con solo una palabra. En cierto modo, Gane no importa más. La razón por la que Inuyasa evita a Kikyo en estos días es que un chico normal reacciona con timidez ante su chica favorita por primera vez. Pero para sus dos enamorados, esta situación también es normal. Y ahora Inuyasa salta, es normal también. Porque realmente no podía evitar sentirse solo. En lo que respecta a la resistencia, Inuyasa, una persona que combina los recuerdos de las dos generaciones, todavía no se puede comparar con el tranquilo y sencillo Doraemon. Hoy, Kikyo rara vez dejaba la aldea y traía a Mapple con él. Inuyasa finalmente reunió el coraje y se puso de pie de nuevo. Sin embargo, saltó bajo el impulso de Inuyasa, y después de escuchar la pregunta retórica de Kikyo, fue un tonto. Esto, esto, por supuesto que estoy aquí para tomar el jade de las cuatro almas. Ya dije que nunca me rendiría, el jade de las cuatro almas es mío. Pero Inuyasa no es solo él. La primera vez que lo vi, Kikyo ya era un estúpido primer hermano, y pronto se recuperó y dijo salvajemente. La confianza y la fuerza contenidas en la voz siguen siendo fuertes. Deja que ese chico se mantenga alejado, Kikyo. Mapple. Por favor regresa. Al ver a Inuyasa pisoteando impacientemente allí, Kikyo suspiró impotente y se volvió hacia su hermana. ¿Sí? Hermana Kikyo, tienes que tener cuidado. Fen no conocía la relación entre Kikyo e Inuyasa, después de mirar a Inuyasa atentamente, trotó y se escondió detrás del árbol de nuevo. Está bien, vamos, Inuyasa. Saca tu cuchillo. Kikyo sacó una flecha, la colocó en la cuerda del arco y señaló a Inuyasa al frente. Para ser honesto, Inuyasa también está en su mente estos días, si Inuyasa no viene a él hoy, ella podría tomar la iniciativa de sacar a Inuyasa pronto. Inuyasa no es el único que sufre de mal de amor. Sacar un cuchillo, ¿quieres ver mi verdadera fuerza, y verificar el poder espiritual que he mejorado? Muy bien, excepto yo, probablemente no hay mucha gente en este mundo que pueda hacerte tomarlo en serio. ¿Hablas en serio? Kikyo Inuyasa puso la mano en la empuñadura del cuchillo en la cintura y le preguntó de nuevo. Por supuesto, yo quiero saber mi fuerza actual. Wosh. La voz de Kikyo solo se cayó, y la flecha de la purificación durante mucho tiempo ha sido preparada para ir. Con un poderoso poder espiritual que casi se condensó en sustancia, parecía un meteoro, y voló imparable hacia Inuyasa. ¡Pau! Un sonido corto de colisión de metal sonó, y vi un destello frente a Inuyasa. Luz, en un instante, la flecha purificadora de Kikyo envolviendo el aura intensa se dividió repentinamente en el aire a tres metros de distancia de Inuyasa. Desde la flecha hasta la cola de la flecha, se dividió en dos partes con el aura y voló sobre ambos lados. De Inuyasa. Fuertemente clavado al árbol detrás de Inuyasa. Cuando miró a Inuyasa de nuevo, seguro, estaba sosteniendo un cuchillo plateado de dos metros de largo en su mano derecha, brillando bajo el sol. Esto es, Wanjue de la marca, con mi compañero travesaño cien años. Inuyasa dio un paso adelante orgulloso, presionando a Jiyanki desbordando instantáneamente, soplando un kimono de campanilla bailando en el viento, gracia natural de Chuo. Campanilla, una fuerza espiritual común que soy inútil, deja veo el poder de tu flecha dividora de demonios. Uh, Inuyasa, eres demasiado pronto para decir esto. Kikyo no es tan fácil de enojarse, pero Inuyasa está en su corazón. Es especial, así que después de escuchar el desprecio de Inuyasa a tono, Yadán estaba un poco enojado. Y la mujer enojada es la más aterradora. Din, esta vez Kikyo no usó su uso habitual. Solo se escuchó un sonido suave, como si se lanzara una piedra en la superficie de un lago en calma, y el aire era como la superficie del agua, ondeando con una onda. De repente, el lugar por donde pasaban las ondas se convirtió inmediatamente en otra escena, un lago claro, rodeado de etéreo e ilimitado, que abarcaba a Inuyasa y platicó Don Grandiflorum. Entre el cielo y la tierra, solo quedan Inuyasa y Kikyo. Capítulo 025 Una corta batalla Encantamiento. Mirando el extraño espacio alrededor, el rostro de Inuyasa se hundió de inmediato. También puede usar hechizos de encantamiento al buscar materiales para crear las cicatrices de la luna menguante, también ha visitado muchos lugares ermitaños, así como varios santuarios y santuarios con una larga historia. También aprendió varios hechizos y encantamientos de él, y es el más poderoso de ellos. Sin embargo, incluso el tipo de encantamiento que se ha transmitido durante miles de años puede lograr el efecto de Dorají, pero no hay nadie. Sí, solo leyendas. Realidad ilusoria. El límite de la barrera, que verdaderamente interfiere con la realidad en términos de material, está casi cerca de la apertura de un pequeño mundo para los cultivadores de la Dinastía Celestial. E incluso si el cultivador legendario de la Dinastía Celestial puede alcanzar este nivel, solo las potencias ascendidas que están cerca de practicar el Dao combinado del vacío pueden hacerlo. Kikyo. De hecho, es comparable a Ampeiseimei, la doncella más destacada de Japón en miles de años, y ella es probablemente la única doncella de guerra que hizo el Jade de las Cuatro Almas. Tzuiko. ¿Sabes? Kikyo, quien había completado el encantamiento, vio a Inuyasa reconocer su hechizo de encantamiento de un vistazo, y su expresión estaba un poco sorprendida. Aunque Inuyasa es un medio demonio, el hechizo de encantamiento que usó debería haber sido transmitido de la línea de doncellas. Pero Kikyo no está preocupado, incluso si conoce este hechizo, no es tan simple si quiere deshacerse de él. Sí, pero es la primera vez que veo este tipo de barrera legendaria. La barrera de Nanako se basa en el poder de una herramienta divina, y sus propios hechizos para barreras no son comparables a los suyos, pero Kikyo. Kikyo ha alcanzado este nivel. Parece que yo, que creo que Kikyo solo tiene la bala mágica como asesino, todavía la subestimo. Aunque la expresión de Inuyasa todavía es muy relajada, sus manos apretadas ya lo han explicado. Pero finalmente se puso serio. Kiki. Realmente no me decepcionaste, así que es más interesante, ¿no? Dijo Inuyasa, con imágenes residuales en su cuerpo, caminando lentamente hacia Kikyo, descalzo. Salpicó un montón de loto en el agua tranquila. Renacimiento de Inuyasa capítulo 35 reduzca a una pulgada, haga crecer el loto a cada paso. Las dos antiguas artes marciales finalmente hicieron su debut en este mundo, revelando su grandeza. Es inútil, tu poder espiritual y tu velocidad ya son, al ver a Inuyasa tomar la iniciativa de atacar, el Kikyo de pie sacudió suavemente la cabeza, ya que Inuyasa estaba probando esta barrera. Sin la habilidad, lanzó un ataque imprudente, con una pizca de decepción. Sin embargo, antes de terminar su amable recordatorio, fue aplastada a través de los numerosos obstáculos en el aire, rompiendo su lago de poder espiritual, y se sorprendió por la figura de Inuyasa que había sido intimidado no muy lejos frente a ella. ¿Y qué? Suprime mi poder demoníaco y restringe mi velocidad, pero frente a la habilidad y el poder absolutos, es inútil. Se encogió a una pulgada y crece el loto a cada paso del camino. Es una combinación de velocidad y habilidad, fuerza y fuerza. Perfectas habilidades espirituales de combate, donde los hechizos de este mundo pueden ser enfrentados, incluso si Kikyo es de hecho un genio una vez cada mil años en la historia de Japón, está condenada a fallar contra las antiguas artes marciales que pasaron a los cielos. Con una distancia de tres metros, más el brazo de Inuyasa y la longitud de la cicatriz de la luna menguante, toda la industria ya puede atacar a Kikyo. Pero en este momento, el experimentado Kikyo también se ha recuperado del susto. La pérdida del conocimiento hace un momento fue solo de medio segundo, pero para un maestro de su nivel, medio segundo ya puede decidir la victoria. Perdido. Maldita sea. Con un chillido, cuando la mano derecha de Inuyasa se levantó, sonó ferozmente. Al mismo tiempo, Inuyasa solo sintió una fuerza increíble, e instantáneamente se empujó hacia afuera. Después de volar diez metros de distancia, volvió a comenzar. Inuyasa, que tenía el control de su cuerpo, solo peleaban entre sí. Después de girar a un lugar que estaba a cinco metros de donde estaba antes, se cayó y sus pies sólidos se deslizaron por dos pistas de tres metros de largo en la tranquila superficie del lago antes de calmarse gradualmente. Las palabras habladas siguen la ley. ¿Magia divina? No, es el espíritu de las palabras. Corrigió Kikyo. Los tiempos antiguos de dioses y demonios han desaparecido. Kikyo no es una doncella del santuario que cree en los dioses, ella usa una magia mágica que pertenece a la línea de las doncellas del santuario. No es de extrañar. Si es realmente una técnica mágica, entonces Inuyasa no puede salir ileso. Sin embargo, puede repeler a Inuyasa, quien ha alcanzado el nivel de un monstruo de alto nivel, y el espíritu de Kikyo no se queda atrás de la verdadera técnica mágica. Flechas que rompen demonios, barreras reales ilusorias, además de la magia de palabras y espíritus que están infinitamente cerca del arte divino. Campanilla. Ya puede ser una amenaza real para Inuyasa. Date cuenta de esto. Inuyasa también sabe que ya no puede esconderse. Lo que le sucedió a Nanako la última vez lo molestó mucho, pero esa vez fue agraviado, y él no quiso decir eso para Nanako, por lo que escapó con tranquilidad. Sin embargo, Kikyo es especial en su corazón. Entonces. Auge. Auge. Bang. Una pulsación como un latido se extendió lentamente desde el cuerpo de Inuyasa, llevando su fantasma, capa por capa, hacia el mundo. La neblina brumosa del poder espiritual en el espacio, bajo esta pulsación, se disipó gradualmente, revelando un aire claro e ilimitado. La restricción que reprimía el poder y la velocidad del demonio de Inuyasa también colapsó en este momento, permitiendo que la mitad del poder reprimido de Inuyasa se recuperara lentamente. Este encantamiento de Kikyo se ha convertido por completo en una exhibición. Kiji, tu espíritu de habla debería ser muy caro, y solo se puede usar en este encantamiento. La sabiduría de Inuyasa no está bajo el Kikyo, y pronto pensó en el propósito real de la disposición del encantamiento de Kikyo. No para limitar tu fuerza. Y déjate caer en el encantamiento, pero para preparar el campo de batalla y las condiciones para tus propios hechizos espirituales. La realidad ilusoria, ya que es un hechizo similar al de la creación de Xiaotiandi por un monje, el principio y el efecto deberían ser los mismos. No he visto un cerdo correr, ¿no has comido cerdo todavía? El recuerdo escondido en las profundidades del alma de Inuyasa, cuando estaba preocupado, inmediatamente salió a mencionarlo. Aunque Zangyu nunca ha visto al monje legendario, todavía conoce por varios libros antiguos, leyendas, el mundo de Sumeru, el espacio de las semillas de mostaza. Este espacio de encantamiento fue creado por el mismo Kikyo, y en él, ella es bastante para el primero dios de este pequeño mundo, entonces es naturalmente fácil usar la palabra espíritu similar al arte divino. Y esas brumas, es decir, el poder espiritual, son la fuente de poder que usa Platicodongrandiflorum para sostener este mundo. Mientras veas a través de estos dos puntos, ya sea rompiendo la barrera o bloqueando el espíritu de Kikyo, es naturalmente extremadamente fácil para Inuyasa, quien no está bajo la fuerza de Kikyo. Sabes, Inuyasa ha visto personas que son más poderosas que esta barrera, y el tiempo que Nanako estableció en el pasado todavía está en la barrera. Es asombroso. Fue solo un cara a cara, y adiviné el principio. De mi barrera. La verdad sobre Yanlin si no fuera por su apariencia y poder del demonio obvio, yo habría pensado que eras un gran sacerdote en la tierra de los ermitaños. Como se ha visto a través de Kikyo, necesidades ya no coloque una barrera, y, la fuerza de los dos lados, ambos ya lo han entendido casi. Si realmente quieres pelear de nuevo, se estima que los dos serán reales. En ese caso, sin mencionar que los dos podrían lastimarse mutuamente. Incluso las secuelas de la batalla pueden destruir por completo a la generación cercana. Sabes, Mapple está justo al lado de él. Eso es todo por hoy. Al ver a Kikyo quitar la barrera, Inuyasa también retiró la cicatriz de la luna menguante en la vaina, y dijo a la ligera, como si no estuviera peleando en absoluto, sino jugando. Sin embargo, por la fuerza y la identidad de Inuyasa y Kikyo, de hecho es un juego alternativo. Las dos personas que estaban igualmente solas solo pudieron consolar la soledad en sus corazones a través de esta extraña batalla. ¿Sí? Eso, Inuyasa, espera. Al ver a Inuyasa darse la vuelta y prepararse para irse después de guardar las cicatrices de la luna menguante, Kikyo vaciló por un momento y detuvo a Inuyasa. ¿Qué? Algo. Inuyasa, quien ya se había dado la vuelta, escuchó la voz de Kikyo, un destello de alegría brilló en su rostro, y cuando giró la cabeza, rápidamente apartó su sonrisa y preguntó con calma. ¿Eso es, eso, eso, eh? Al ver a Kikyo vacilar y apretar, como una niña, los ojos de Inuyasa y Kaede se enderezaron. Este tipo de Kikyo, y mucho menos Inuyasa, es la primera vez que veo a Kaede, quien ha estado con Kikyo durante tantos años. Bueno, ¿todavía queda ese, el olor sangriento del desagradable monstruo que te hace odiar? Después de un momento de ajustes, hasta que el brillo rojo apareció en su rostro, Kikyo finalmente tomó una decisión y dijo las palabras que lo hicieron dudar. Justo después de hablar, el rostro de Kikyo se apartó rápidamente, pero sus miradas secretas de vez en cuando y el arco largo tembloroso que sostenía con fuerza resaltaban la tensión y la emoción en su corazón. Era como un criminal que estaba esperando la sentencia del juez, o una primera chica que envió una carta de amor y esperaba la respuesta de la otra parte. Inquieto, anticipando, pánico. Ah. Por supuesto, al escuchar que Kikyo realmente se preocupaba por esto, Inuyasa se sintió divertido y conmovido en su corazón. Debido a esa frase, Kikyo se baña en agua fría en la cascada tres veces al día, por la mañana, mediodía y noche, Inuyasa está a la vista. Ser tan valorado por una chica tan favorita hace que Inuyasa se sienta extremadamente cálido. De repente, la cálida corriente de felicidad se extendió por todo su cuerpo desde el fondo de su corazón, como si hubiera bebido el doble de té caliente en un frío invierno, y fue extremadamente cómodo. Pero al ver la linda apariencia de Kikyo, Inuyasa no pudo evitar querer burlarse de ella. La última vez que fue interpretado por Kikyo, recordó muy claramente. Revirtó Finuyasa capítulo 36 por supuesto. Efectivamente, al escuchar el tono deliberadamente prolongado de Inuyasa, el corazón de Kikyo se apretó con fuerza, y su cabeza bajó levemente, repitiendo en una voz murmurada. Por supuesto que no. Me baño tres veces al día y limpio mi cuerpo extravagantemente con poder espiritual. Además de eso, esta es la primera vez que sales a eliminar demonios desde esa batalla. El olor a sangre en tu cuerpo es un extraño ahaha. Al ver la mirada tímida e inquieta de Kikyo, Inuyasa estaba igual que la última vez que Kikyo, no pudo evitar reír. Tú, tú, Kikyo no sabía que había sido engañado por Inuyasa, ella estaba avergonzada y enojada, por lo que directamente colocó una flecha que rompía demonios y se la disparó a Inuyasa. Inuyasa, quien había sabido por mucho tiempo que era malo, se escabulló en un instante en el momento en que Kikyo levantó una flecha. Solo Kikyo pisó fuerte en su lugar, sorprendió a innumerables aves voladoras, y Kaede, quien se quedó atónita cuando vio a Kikyo por primera vez. Capítulo 026 El monstruo regresa. Hermana Kikyo, ese monstruo es, después de regresar a casa, Mapple no pudo evitar preguntarle a Kikyo sobre Inuyasa. Ah. Su nombre es Inuyasa, él es, un medio demonio. Pero no te preocupes, no lastimará a los humanos, pero, al escuchar la pregunta de Kaede, Kikyo regresó del encuentro con Inuyasa nuevamente. Vino, recordando el lado de su metedura de pata en ese momento, no solo Inuyasa sino también Fen lo vieron. Pero Kikyo simplemente perdió el conocimiento por un momento e inmediatamente se despertó, volvió a su gentileza habitual y lo explicó en voz baja. Al contrario, Fen inclinó la cabeza y miró a su hermana anormal, aunque conocía el nombre y la identidad del monstruo rojo, y Kikyo dijo que no tenía que preocuparse, las dudas en su corazón seguían aumentando. Además, parece que es la primera vez que mi hermana dice que los monstruos no dañan a los humanos, y los medio monstruos pueden ser considerados monstruos. En la joven mente de Fen, todavía no puede entender cosas tan complicadas, pero una cosa que sabe muy bien es que la relación entre Inuyasa y Kikyo es absolutamente extraordinaria. Debe haber algún secreto entre ellos. ¿Sí? Nada, solo necesitas saber que no es una mala persona. Vale, después de caminar tanto tú también estás cansada, ve y descansa, yo saldré. Kikyo no dio más explicaciones esta vez. Entre ella e Inuyasa por el momento, no quiero que otros sepan de esa maravillosa relación. Aunque algo así sucedió con Inuyasa hace un momento, Kikyo no está realmente enojado. Aunque Inuyasa ya le había dicho que ya no tenía el olor a sangre que hacía que él la odiara, todavía se iba a bañar en la cascada en la montaña trasera al igual que el otro día. Después de estos pocos días, se ha acostumbrado a la sensación de tener a Inuyasa guardando secretamente el baño, lo que la hace sentir un poco como en un cita. Pensando en Inuyasa, Kikyo no pudo evitar sonreír. Desde que conoció a Inuyasa, parece reírse más y más. Ella, que habitualmente finge ser indiferente, poco a poco ha ido revelando la ternura que se esconde en el fondo de su corazón. Bellflower, no solo un loto de nieve caliente, un iceberg, no puede ocultar su gentileza y entusiasmo. Fisalis accederá, parece que mi hermana dijo que se puede usar para reducir la hinchazón, en el bosque detrás de la aldea, Feng Zen estaba recogiendo las hierbas felizmente. Aunque no podía ayudar a su hermana, Feng todavía trabajaba duro para hacer las cosas que estaban dentro de su capacidad. Podía hacer este tipo de trabajo de medicina a base de hierbas y, al mismo tiempo, podía aprender a identificar las medicinas a base de hierbas y prepararse para el futuro entrenamiento de brujas. En ese momento, Kikyo estaba limpiando el cuerpo en la piscina de agua, así que aprovechó el tiempo para recolectar hierbas por sí misma. El jade de las cuatro almas. Justo cuando Feng puso felizmente las hierbas en la canasta, el demonio de cien pies que escapó de la aldea de Chuyao debido a su cuerpo roto y escapó de la catástrofe de Inuyasa llegó al bosque. En el cielo, después de ver a Feng que estaba solo, casi solo la parte superior del cuerpo seguía intacta, temblando felizmente, y saltó hacia Feng con dientes y garras. Quiero tomarte como rehén y arrebatarle el jade de las cuatro almas a Kikyo. Feng se dio cuenta de que no era bueno cuando escuchó el desagradable grito del demonio superior de los cien pies. No era la primera vez que se encontraba en una situación así. Desde que mi hermana Kikyo consiguió el jade de las cuatro almas, ha habido tales monstruos corriendo por el nombre del jade de las cuatro almas todos los días. Sin embargo, la hermana Kikyo solía estar presente, y estos monstruos desagradables fueron fácilmente tratados. Sin embargo, en los últimos días, por razones desconocidas, todos los monstruos parecen haber desaparecido. Excepto por aceptar una comisión para ir a un pueblo cercano anteayer, a excepción del monstruo, ella no ha visto un monstruo, por lo que aproveché de su hermana para bañarse. Cuando vine a recoger hierbas medicinales, no esperaba que los monstruos atacaran. La aterrorizada Feng inmediatamente gritó y corrió hacia la piscina donde su hermana se estaba bañando. No es bueno. Al mismo tiempo, Inuyasa, quien estaba mirando la belleza de Baleflower bañándose en la piscina de agua, también sintió vagamente un demonio débil, y el grito de pánico de Feng pidiendo ayuda. Al darse cuenta de que Mapple estaba en peligro, Inuyasa golpeó su pie derecho contra el acantilado, y el explosivo poder demoníaco instantáneamente lo hizo desaparecer en su lugar, corriendo en la dirección del sonido al doble de la velocidad del destello. Pero aquí, el demonio superior de los cien pies volando en el aire rápidamente alcanzó a Feng, que estaba corriendo por el suelo, y su boca dejó escapar una risa desagradable y triunfante. Sin embargo, los accidentes siempre ocurren cuando una persona está más orgullosa de ello. Justo cuando el demonio de los cien pies está a punto de atrapar Mapple, Inuyasa, que ha encendido el doble flash, ha venido al bosque aquí y ve la farsa de persecución que se está escenificando. Sí, esto se ha convertido en una farsa. Gilipollas, que se atrevió incluso a herir a la hermana de Kikyo, y quiso tomar el jade de las cuatro almas, ir a la muerte. Alma pulverización garras de hierro. Ah, Inuyasa cruzó delante de Feng y directamente frente a la que salta el demonio. Es una garra de hierro que esparce almas, tres enormes hojas de viento plateadas, siguiendo el viento garra de Inuyasa, rompió al demonio de las cien patas en pedazos a la vez. Chico estúpido, se coló mientras yo no estaba. Un pequeño monstruo como tú sería hecho pedazos obedientemente, jeje. Eso, eso. Me salvaste la vida, gracias. Al ver a Inuyasa que se reía arrogantemente mientras mataba a la gran emperatriz demonio cien pies, Feng encogió la cabeza, pero inmediatamente se dio cuenta de que la otra parte lo había salvado. Fue de mala educación hacerlo, y se encogió hacia adelante. Susurró gracias a Inuyasa. No, usted es la hermana menor de Kikyo. Por supuesto, no puedo hacerte daño, y el jade de las cuatro almas es mío. ¿Cómo puedo dejar que este tipo de monstruo sucio se lo quite con tales medios despreciables? Por supuesto, es imposible que Inuyasa le diga esto a Feng. La razón por la que el monstruo puede colarse aquí es simplemente porque se asomó al baño de campanillas y no hizo una inspección oportuna. En ese caso, no solo le contó a Feng sobre la maravillosa relación entre él y Kikyo, sino que también se sintió avergonzado. Después de todo, Kikyo sabía de la existencia de Inuyasa cuando se bañó, e Inuyasa era el mismo, pero ninguno de ellos atravesó el tejido. Porque este tipo de cosas solo las puede hacer la persona más cercana. En lo más profundo de sus corazones, Kikyo e Inuyasa se han aceptado lentamente el uno al otro, pero todavía hay una falta de oportunidad por el momento, una oportunidad para profundizar sus emociones y comprensión, y luego vendrá naturalmente. Inuyasa, quien hizo una excusa casualmente, se frotó la nariz un poco avergonzado, la angustia de Feng, después de todo, era su culpa. Además, incluso Inuyasa estaba un poco avergonzado de mentirle a una niña tan pequeña. Tan pronto como terminó de hablar, Inuyasa sintió el aliento de Kikyo, y no estaba lejos de aquí. Parece que debido a su apresurada partida, Kikyo sabía que algo debía haber sucedido, por lo que también lo persiguió apresuradamente. Inuyasa se dio la vuelta de inmediato y desapareció en un instante. Antes de que Kikyo lo encontrara, iba a barrer alrededor de la aldea nuevamente, en este incidente, le dijo a Inuyasa que habían llegado nuevos monstruos. Mapple. ¿Estás bien? Esto es, Renacimiento de Inuyasa capítulo 37 Solo 10 segundos después de que Inuyasa se fuera, Kikyo, que vestía un yukata chorreante, finalmente se acercó corriendo. Al ver que su hermana estaba a salvo, la ansiosa Kikyo finalmente dio un suspiro de alivio, aunque fue un poco más tarde que Inuyasa, también descubrió el espíritu demoníaco del demonio de las 100 patas. Ah. Hermana Kikyo, estoy bien. Al ver a su hermana Kikyo, Fen corrió inmediatamente, a pesar del agua que goteaba sobre el cuerpo de Kikyo, se apresuró. Estaba realmente aterrorizada en este momento, si Inuyasa no hubiera llegado a tiempo, habría sido capturada por el demonio de los 100 pies, y sería un rehén de la hermana Kikyo. ¿Este tipo de monstruo? Inuyasa te salvó. Al ver el cadáver del demonio de las 100 piernas, que no se había disipado por completo del suelo, Kikyo levantó el rostro de su hermana y preguntó en un tono positivo. Bueno, es el medio demonio la última vez. Fen asintió y respondió. No lo llames medio demonio, a Inuyasa no le gusta que otros lo llamen así. Tú, en el futuro, llámalo hermano Inuyasa. Inuyasa, hermano. Fen vaciló por un momento. Y finalmente, bajo los ojos irresistibles de Kikyo, llamó vacilante. Hermano, si hay una hermana, parece haber otro nombre. Cuñado. Aunque Fen es joven, no es estúpida, especialmente los cambios de su hermana conocida en los últimos días, también está mirando. Al principio no sabía la razón, pero al ver a Inuyasa dos veces seguidas, el ataque del monstruo que ocurrió hoy y la aparición de su hermana detrás de Inuyasa en bata de baño, descubrió una pista. El cadáver de este demonio de las cien piernas todavía contiene poder demoníaco. Vamos a arrojarlo al pozo seco detrás del santuario. Allí, ella no debería sentir el poder del jade de las cuatro almas. Pero parece que Kikyo no tiene al darse cuenta de que su hermana ya había dudado de la relación entre ella e Inuyasa, fijó su mirada en el cadáver del demonio de cien pies que aún exudaba poder demoníaco y resentimiento en el suelo. Parecía que debido a su apariencia, Inuyasa no había tenido tiempo de acabar con el demonio de las cien patas. Además, Kikyo pudo ver que el demonio de las cien patas tenía el aura del jade de cuatro almas. Este monstruo debería haber poseído el jade de cuatro almas antes, así que lo encontró con su cuerpo roto. En Japón, el cadáver es sagrado, incluso si el oponente es un monstruo. Aunque la bondadosa Kikyo era muy fría al destruir a los monstruos, todavía era muy bondadosa con los muertos. Según la tradición de la aldea, Kikyo va a poner el cuerpo del demonio de las cien patas en el pozo devorador de huesos detrás de la aldea, para que desaparezca por completo en este mundo. Bueno, entiendo, iré a la aldea y llamaré a alguien, hermana Kikyo, tú, Fen señaló la yucata mojada de Kikyo, y le dijo a su corazón en voz baja. No te preocupes, no soy tan débil. Puedes regresar sin preocuparte. Este monstruo es solo un accidente, creo que no debería haber una segunda vez. El chico Inuyasa se encargará de los monstruos recién entrometidos, y yo terminaré el baño. Después de eso, volveré pronto. Kikyo ya ha hecho de tres baños fijos al día un hábito en su vida. Es solo que Inuyasa probablemente no volverá hoy, así que Kikyo no planeaba arrastrarlo más. Sin Inuyasa mirándolo en secreto, Kikyo se sintió muy incómodo y sintió que le faltaba algo. Lo sé. Hermana, ten cuidado también, me voy. Fen miró la espalda de la hermana distante con una mirada extraña, hasta que desapareció de su campo de visión, luego se volvió y corrió hacia la aldea. Capítulo 027 Regalo Inuyasa. Estás ahí, baja. Al mediodía del día siguiente, Kikyo se sentó solo en la ladera fuera de la aldea, mirando hacia la aldea que estaba protegiendo y esperando la llegada de Inuyasa. Sabía que una noche era tiempo suficiente para que Inuyasa despejara a los monstruos que invaden la aldea, al igual que la noche en que cayó bajo la yupia la última vez. Efectivamente, justo cuando la voz de Kikyo cayó, Inuyasa saltó del bosque detrás y aterrizó junto a Kikyo. Eso, no te preocupes, fui descuidado ayer. Al escuchar la primera oración de Inuyasa fue una disculpa, Kikyo negó con la cabeza gentilmente, se giró para mirar a Inuyasa que estaba en cuclillas a su lado y respondió. Está bien, no es tu culpa. Ya he visto a ese monstruo, ella misma una vez poseyó el jade de las cuatro almas, por lo que hay un rastro del aura del jade de las cuatro almas en su cuerpo, para que pueda evitarlo. Nuestra inducción, colócate en la aldea. ¿Y no has salvado a Maple, no le pasó nada a la aldea? Kikyo no mencionó por qué Inuyasa llegó a tiempo y por qué tomó la iniciativa de disculparse. Todo estaba en silencio. En la conciencia de Inuyasa, esto es de hecho lo más cerca que Kikyo lo está mirando, por lo que Inuyasa dijo con vergüenza. Quiero darte las gracias. No es propio de ti. Al ver que Kikyo se inclinaba cortésmente y le agradecía, Inuyasa miró a Kikyo con sorpresa, pensando que su relación con Kikyo ya era extraordinaria. El actual Kikyo preocupa un poco a Inuyasa. ¿Inuyasa, cómo me veo, me veo como un humano? Kikyo no refutó las palabras de Inuyasa, sino que volvió su mirada hacia la tranquila aldea debajo de la ladera. Parece que después del ataque de ayer, Kikyo es un poco diferente. Idiota, ¿de qué estás hablando? Inuyasa lo vio. Kikyo no sabía lo que estaba pasando, y ella mostró su sinceridad frente a él. Podría ser por el incidente de ayer. Las siguientes palabras también confirmaron la suposición de Inuyasa. Nunca le muestro debilidad a nadie, ni puedo dudar, de lo contrario seré aprovechado por los monstruos. Aunque soy un humano, no puedo ser una persona común, porque siempre debo mantener mi fuerza y proteger las cuatro almas. Jade, protege a los aldeanos, protege a los que son dañados por los monstruos. Miko, es mi destino eterno. Kikyo miró a Inuyasa con tristeza, lentamente contando sus propios pensamientos, sin saber lo que estaba pasando, incluso frente a su propia hermana. Kikyo no contaba sus propios pensamientos con tanta calma, pero frente a Inuyasa, había un vacío en su corazón que abrió involuntariamente. Desde que conoció a Inuyasa Inuyasa resolvió todos los monstruos que fueron tentados por el Jade de las cuatro almas, lentamente se relajó un poco. Lo que pasó ayer es la mejor prueba. Sin embargo, los hechos le dicen que es demasiado pronto para relajarse. Mientras el Jade de las cuatro almas todavía esté en sus manos por un día, definitivamente habrá una segunda y tercera vez para cosas como ayer, hasta que el Jade de las cuatro almas desaparezca. Renacimiento de Inuyasa capítulo 38 Pero después de conocer a Inuyasa y volver a disfrutar de este momento de paz con Inuyasa, Kikyo se ha cansado gradualmente del yo pasado, el yo que lucha sin cesar y está manchado con sangre acre. ¿Qué? Resulta ser un gruñido, no es propio de ti. Mirando al Kikyo completamente diferente, lleno de ternura y debilidad, el corazón de Inuyasa estaba lleno de alegría. Esto es progreso. Kikyo realmente se confió a sí mismo, parece que debido al incidente de ayer, Kikyo ha pensado vagamente en ir más lejos con él. La leve felicidad contenida en la tranquilidad de hace unos días, aunque también fue muy cálida. Pero efectivamente, si está demasiado tranquilo, la relación entre él y Kikyo solo puede progresar lentamente con el tiempo. Solo lanzando una piedra a este lago tranquilo, provocando olas de olas, puedo pescar en aguas turbulentas. Aprovecha la oportunidad para irrumpir en el corazón de Kikyo. Inuyasa no entiende el amor, pero es mitad demonio, solo necesita seguir sus propios instintos y deseos para hacerlo. No es un platicodón y no tiene la reserva de una mujer. Como hombre, tomará la iniciativa para atacar. Efectivamente, no es propio de mí, Kikyo pareció reírse de sí mismo, y volvió la cabeza hacia Inuyasa, sus ojos llenos de soledad y melancolía. Inuyasa, que estaba mirando a la aldea de abajo como Kikyo, volvió la cabeza hacia atrás cuando escuchó esto, solo para encontrarse con los ojos solitarios de Kikyo mirándolo, un dolor en su corazón no pudo evitar, pero un sentimiento de lástima se elevó involuntariamente. Al ver a Kikyo voltear su rostro bajo su mirada abrasadora, Inuyasa no pudo evitar reunir su coraje, levantó sus rodillas y se movió silenciosamente hacia Kikyo. Al escuchar el sonido de Inuyasa acercándose desde la hierba, el cuerpo de Kikyo tembló levemente, como si tratara de evitarlo, pero se detuvo de inmediato. Bien. Si puedes, si tienes algo que puedas decirme en el futuro, escucharé tus quejas. Hay algunas cosas, es mejor no guardarlas en tu corazón. Al ver que Kikyo no respondió mucho, Inuyasa aumentó su confianza, aceleró sus movimientos y se movió al lado de Kikyo en poco tiempo, tocando los pantalones de sus rodillas con el amplio kimono de Kikyo. A una distancia tan cercana, para dos personas poderosas, casi pueden sentir el calor corporal del otro. De verdad, gracias. Inuyasa. Kikyo parecía no darse cuenta de los movimientos de Inuyasa, no se movió en absoluto, y su rostro seguía mirando al frente, pero si alguien lo miraba de frente, definitivamente sería capaz de hacerlo. Para ver a Kikyo. Sus ojos estaban borrosos y no lo miraba en absoluto. Los hombres son criaturas que no saben cómo estar satisfechos y están bien informados, especialmente frente a las mujeres que les gustan. Por supuesto, Inuyasa no malinterpretaría que Kikyo no se dio cuenta de que se estaba acercando, y si no se resistió, significa que Kikyo lo ha aceptado. Después de recibir esta sugerencia de aliento, Inuyasa también fingió estar absorto en mirar hacia adelante, pero silenciosamente estiró su mano izquierda, pasando por alto la espalda de Kikyo. Primero, tocó tentativamente la manga de la mano izquierda de Kikyo, después de ver que Kikyo no respondía, pasó lentamente por el interior del brazo de Kikyo. Sin embargo, cuando la mano de Inuyasa estaba a punto de sujetar la tierna cintura de Kikyo, Kikyo de repente se puso de pie, asustado de que Inuyasa inmediatamente pusiera sus manos en sus mangas, cruzara sus manos sobre su pecho, y sus dos pies descalzos todavía estaban temblando y temblando allí. Kikyo, que se puso de pie, le dio una mirada divertida a Inuyasa que estaba fingiendo serlo, y estaba muy divertido con su disfraz de mierda. Por supuesto que ella conocía el pequeño movimiento de Inuyasa en este momento. Cuando Inuyasa se acercó furtivamente al principio, ella tenía la intención de aceptarlo. Pero efectivamente, el corazón de Kikyo todavía estaba muy tímido, especialmente cuando la mano de Inuyasa pasó por su axila izquierda, el momento en que estaba a punto de cerrar su cuerpo. El corazón palpitante de Kikyo pareció estallar aún más, por lo que se puso de pie en el último minuto y asustó la mano de cerdo salado de Inuyasa. Hum, lo recuerdo. Map le parece tener algo que ver conmigo. Lo siento, Inuyasa, me voy ahora. Kikyo. Vendrás aquí de nuevo mañana. Inuyasa también estaba un poco avergonzado, pero simplemente vio las palabras de Kikyo, después de eso, dándose la vuelta y preparándose para regresar, Inuyasa supo que se había apresurado un poco. Tenía prisa e inmediatamente pensó en un remedio. En ese momento, ese, tengo algo que darte. Tengo algo que darme, podría ser esto. Kikyo sacó un pañuelo de sus brazos y lo agitó hacia Inuyasa. Inuyasa usó en la noche lluviosa. El pañuelo dejado por su madre que limpió la cara de Kikyo. Hay un toque de rosa escondido en su rostro, lo que la hace más encantadora y encantadora bajo el resplandor del atardecer. No, pero me gusta, también es una reliquia que me dejó mi madre. Reliquia. Eso, al escuchar que este pañuelo resultó ser una reliquia que le dejó la madre de Inuyasa, Kikyo inmediatamente se preparó para entregarlo. Devolvió el pañuelo a Inuyasa. Pero Inuyasa se negó sin sorpresa. Si usted lo sostiene, es inútil para mí de todos modos. Recuerda, tengo que venir mañana, por la mañana, voy a esperar a que aquí. Bueno, definitivamente vendrá. Y de la misma manera, también tengo algo que quiero entregarte. Kikyo miró a Inuyasa con una sonrisa, y también pensó en algo que podría darle a Inuyasa. Oh. ¿Es el jade de las cuatro almas? Aunque Inuyasa ha encontrado algo más importante que el jade de las cuatro almas ahora, Inuyasa no será cortés si realmente obtiene el jade de las cuatro almas. Nadie pensaría que hay pocos tesoros. Además, el jade de las cuatro almas era el propósito original de Inuyasa, así que no podía dejarlo ir. Pero esta oración es sólo una broma, si realmente obtienes el jade de las cuatro almas, y luego lo usas para convertirte en un monstruo real, entonces Inuyasa realmente puede perder el tesoro más preciado de su vida. Inconscientemente, Kikyo está a punto de convertirse en una parte indispensable de su vida. ¿Crees que es posible? Uh. Lo sabía. Por la noche, Kikyo se estaba quedando despierto para hacerle un regalo a Inuyasa mañana, y la luz que había estado encendida despertó a Fenzao que se había quedado dormido. Ese parece ser el rosario de Yanling, pero no son esos tesoros Gouyu que se han transmitido de generación en generación en el santuario, ¿vas a dárselos a Inuyasa? Kaede se acercó a la espalda de Kikyo y miró el rosario y Gouyu en el plato frente a Kikyo. Inmediatamente pensó en Inuyasa. ¿Sí? Aunque es un poco como un complot, también es para evitar que haga el mal, y su poder es demasiado fuerte, así que tienes que usar estos Gouhade y dejar que él tome la iniciativa para aceptarlo. Está bien, ahora es el momento de pensar en ello. ¿Qué debería decir sobre el hechizo del alma? Kikyo miró felizmente el rosario en su mano, un rubor se extendió por su rostro, y Kikyo todavía tenía palabras ocultas que no dijo. Mientras Inuyasa lleve este rosario, debe quedarse conmigo. A mi lado, además, permaneciendo erguido a mi lado. Por cierto, esa doncella llamada Tsubaki está aquí, y me ha lanzado una maravillosa maldición, eh. He estado en el camino de Asura, es hasta ahora. Aún te preocupas por morir por el destino. Pero solo para estar seguro. Por el bien de la seguridad, le preguntaré a Inuyasa mañana, porque cuando Tsubaki echó la maldición, que parecía estar herido por el contraataque, en este momento, Kikyo ya había esperado lo que, si era cierto usted puede tener un amante que le gusta a sí mismo, por lo que incluso si usted se muere por el destino, lo que es. Bueno, el hechizo de calmar el alma puede usarse amor profundo. Detrás de Kikyo, Mapple miró el rostro de la feliz hermana. Mostró una sonrisa feliz, pero se sintió un poco incómodo por alguna razón. En este momento, Inuyasa corría hacia el valle a miles de millas de distancia, donde Inuyasa estuvo enterrado por más de 100 años tres reliquias dejadas por su madre la última en entrar está ahí. Renacimiento de Inuyasa capítulo 39 Al mismo tiempo, hay innumerables libros de hechizos, artefactos taoístas e innumerables tesoros. Aunque estas cosas no le sirven de mucho, son necesarias para la vida de los seres humanos, esos instrumentos y libros mágicos también pueden ser usados como obsequios para las reliquias de su madre. La vida necesita sorpresas para embellecerla. Inuyasa, que ya se está preparando para asentar sus raíces en Kikyo Villaje, planea trasladar todas estas cosas a su nuevo hogar. Capítulo 028 Esto es, Kikyo miró confundido el exquisito caparazón en la palma de Inuyasa y preguntó. Es inútil si lo sostengo, te lo daré. Inuyasa sonrió misteriosamente, y solemnemente lo pasó por alto. Después de que Kikyo lo tomó, asintió y dijo. Echemos un vistazo. Kikyo extendió su mano en silencio, después de recibir el caparazón de Inuyasa, se sintió un poco emocionado. Si no cuentas el pañuelo que le queda, esta es la primera vez que Inuyasa le da un regalo. Y mirando la misteriosa apariencia de Inuyasa, este regalo probablemente también sea de un significado extraordinario. Llamar. Kikyo sostuvo el caparazón frente a su pecho, respiró hondo, calmó su corazón inquieto, luego colocó el caparazón en la palma de su mano izquierda y lo apartó suavemente con su mano derecha. En un instante, un halo de color cereza floreció de las conchas, y luego estallidos de fragancia tranquila llenaron todo el corazón y el bazo, y al mismo tiempo se dispersó rápidamente en todas direcciones. Incluso el aire parecía teñido con una leve capa rosa. Esto es, lápiz labial. Lo que me llamó la atención fue un rubor humano borracho rojo fucsia. Por el color rojizo tenue y magnífico y la apariencia anormal, uno puede imaginar el barro rojo que parece solo dos dedos de espesor. Especialmente, Kikyo en realidad sintió un misterioso poder espiritual lleno de vitalidad infinita de él. Los cosméticos que usan las niñas para vestirse como lápices labiales también fueron vistos por las niñas del pueblo cuando se reunieron alrededor de los puestos, sin embargo, los lápices labiales que están empaquetados en exquisitas conchas y son tan extraños siguen siendo los primeros. Pero, por supuesto, es una muestra de amor que el padre de Inuyasa le dio a su madre dieciséis noches. No solo el caparazón usa el caparazón de un hada rara en las profundidades del mar que puede con calma y calma, sino que los lápices labiales son legendarios. De una piedra dada por Dios. El color no solo es duradero, sino que también se puede generar de forma autónoma al absorber la energía espiritual del cielo y la tierra. Siempre que no se agote una vez, puede recuperarse lentamente. Se puede decir que es inagotable y verdadero el tesoro legendario. Excepto por mi túnica de rata de fuego, esta caja de lápiz labial es la última reliquia que dejó mi madre en el mundo tu madre es humana. Recordó Kikyo, aunque conocía la identidad del semidios Inuyasa, pero ella no lo sabía. No conozco en absoluto su situación familiar específica. Debido a que los medio monstruos generalmente se heredan, hay muy pocos casos en los que el padre es un monstruo y la madre es un ser humano. Después de todo, es difícil para una mujer humana gustar de los monstruos feos y malvados, y los monstruos generalmente tratan a los humanos como comida. Incluso si las mujeres humanas son violadas bajo el impulso del deseo, serán devoradas de inmediato. Además, lo más importante es que desde la perspectiva de que Inuyasa es medio monstruo pero posee el poder de un gran monstruo, la línea de sangre que heredó definitivamente no es trivial. Es más probable que gobierne el mundo de los monstruos, al igual que el trueno. Eagle que encontré la última vez. Y la única persona que cumple con las condiciones del padre de Inuyasa es el legendario general que una vez tomó el reino del oeste como su guarida y persiguió al clan de los dragones y casi gobernó toda la tierra. Kikyo cambió sus pensamientos e instantáneamente adivinó el origen de Inuyasa. En el pasado, ponía todos sus pensamientos en Inuyasa. No pensaba en la familia de Inuyasa. Hoy, cuando recibió un regalo de Inuyasa y fue la última reliquia de su madre, finalmente se puso en contacto con la experiencia de vida de Inuyasa. Sin embargo, no importa si sabes estas cosas o no, Kikyo se preocupa por Inuyasa, no por la identidad o los antecedentes familiares de Inuyasa. Las tres reliquias, a excepción de la túnica de rata de fuego que usó Inuyasa, las otras dos pertenecen a Platicodongrand y Florum. ¿Sí? Se dice que mi madre es la princesa del país más grande del oeste hace más de 100 años. Se dice que esto sigue siendo una muestra de amor que le dio mi padre, que nunca se había conocido antes. No siento nada por ese anciano. Sin embargo, realmente le di a mi madre algo bueno. Al ver el color sorpresa en el rostro de Kikyo, Inuyasa supo que este regalo era el regalo correcto. Kikyo escapó de la tentación de ayer al final. Pero Inuyasa no es tan fácil de rendirse, sigue trabajando duro, golpea mientras el hierro está caliente y captura directamente a Kikyo, que ya ha comenzado a temblar. Una cosa tan preciosa, ¿de verdad de verdad quieres dármela? La voz de Kikyo tembló. El regalo de Inuyasa es realmente demasiado pesado, demasiado pesado para que ella lo soporte. Todo esto parece ser un sueño para Kikyo. No hace mucho, cuando estaba recorriendo el pueblo, vio a las chicas del pueblo reunidas felices frente a los puestos de los vendedores, comprando crema en polvo y hablando sobre qué lápiz de labios ponerse para atraer la atención de los amantes. Inesperadamente, en unos pocos días, recibí conchas que eran incontables veces más preciosas que el lápiz labial más caro del puesto. Todavía fue un niño quien tomó la iniciativa de dárselo a sí mismo, una reliquia que le dejó su madre. El significado de esto y lápiz labial no es tan simple como un regalo ordinario. Más bien, la búsqueda de Inuyasa de su escape ayer. Kikyo solo sintió que su cordura estaba desapareciendo lentamente. En el borrón, caminó lentamente hacia el cuerpo de Inuyasa, miró la hermosa cara de bebé de Inuyasa, sus ojos gradualmente se humedecieron. No te preocupes, la túnica de la rata de fuego es suficiente. Además, esta cosa es lo mismo que ese pañuelo. Me lo guardo para nada. También podría dártelo. Inuyasa realmente no sabe cómo decir dulce palabras, y es tan crucial. Por el momento, todavía era tan franco como un niño. Sin embargo, la dulzura escondida en la franqueza de Inuyasa, el delicado corazón de niña de Kikyo, se puede sentir claramente. Lo siento, Inuyasa. Kikyo, quien había sido conmovido durante mucho tiempo por el comportamiento poco romántico pero infantil de Inuyasa, ya no pudo ocultar su culpa después de escuchar las palabras de Inuyasa, y se inclinó para levantarle las mangas. No sé que este es el caso, lo disparé la última vez. Lo siento, Um. No tienes por qué preocuparte por esto. No sabías en ese momento, por cierto, ¿qué pasa con el regalo que dijiste que me querías dar? Inuyasa negó con la cabeza generosamente y señaló que a Kikyo no debería importarle, en comparación con esto, Inuyasa estaba más preocupado por la respuesta de Kikyo. Las dos acciones de ayer y hoy han agotado el ed de Inuyasa que está pasando. Si aún no funciona, Inuyasa realmente tendrá que seguir un enfoque paso a paso, profundizando la relación con Kikyo con el tiempo, hasta que rompa las barreras de identidades de ambos lados. Este es sin duda un terrible tormento para Inuyasa, quien ha estado esperando por más de 100 años y está impaciente. Kikyo vio a Inuyasa mirándolo expectante con un poco de ansiedad, lentamente puso su mano en la manga ancha y tomó el rosario. Pero después de pensar en el regalo de Inuyasa como algo tan precioso, y pensar en conspirar contra él y sujetarlo a su lado, dejó el rosario que había recogido. Pero era demasiado tarde, y el sonido de Kikyo levantando el rosario llegó a los sensibles oídos de perro de Inuyasa. ¡Ah! Mapple. Las orejas de Inuyasa temblaron, y de repente señaló la espalda de Kikyo y gritó en voz alta. Luego, en el momento en que Kikyo giró la cabeza, a una velocidad que no podía cubrir sus oídos, su mano derecha se metió en la manga de Kikyo y sacó el rosario que acababa de dejar Kikyo. ¡Ah! ¡Qué hermoso collar de rosario, y estos Gouya! ¡Kikyo, lo usaste para mí! ¡Ah! ¡Hm! Cuando Kikyo quiso explicar que se había llevado el rosario, Inuyasa ya no podía esperar a colgar el rosario alrededor de mi cuello. ¡Hmm! ¡Es apropiado, Kikyo, me gusta mucho este regalo! ¡No, Inuyasa, no puedes traer este rosario, ah! Renacimiento de Inuyasa Capítulo 40 Kikyo se tapó ligeramente su pequeña boca color cereza, y ella misma dijo el nombre del rosario, y supo lo que hacía el rosario por el nombre. Rosario Yangling. Repitió Inuyasa en voz baja, tratando de quitarse el rosario, efectivamente, un poder espiritual puro y enorme lo detuvo, y no pudo quitárselo en absoluto. Inuyasa miró a Kikyo con una cara triste, por lo que acababa de decir, probablemente sabía por qué Kikyo no quería darle este regalo. Vamos, este rosario solo puede ser quitado por el operador. Kikyo vio que Inuyasa no parecía estar enojado, e inmediatamente se quitó el rosario, pero inmediatamente se sintió confundido por el comportamiento de Inuyasa, porque Inuyasa escapó. Kikyo se prepara para quitar las manos del rosario. No me harás daño, ¿verdad? ¡Hm! Por supuesto. En ese caso, déjame llevarlo conmigo. Me gusta mucho este rosario, pero tú quieres dármelo. ¿Cómo puedes tomarlo? Vete. Inuyasa creía que el rosario que Kikyo le dio no tenía la intención de lastimarlo, así que no quería que Kikyo lo retirara. Inuyasa. Kikyo miró a Inuyasa conmovido. Justo ahora cuando Inuyasa trajo el rosario y escuchó el verdadero efecto del rosario, Kikyo estaba muy preocupado de que Inuyasa lo malinterpretara, y temía que Inuyasa lo odiara porque podría estar restringido, pero después de escuchar las siguientes palabras de Inuyasa, el estado de ánimo nervioso de Kikyo finalmente se relajó. Gracias, pero este rosario tiene que ser retirado, porque aún no ha emitido el rosario, y es muy probable que esté controlado por otras personas que puedan manipular el rosario, así que, Kikyo caminó hacia Inuyasa y escuchó después de hablar, Inuyasa se detuvo allí impotente y se quitó el rosario de su cuello. Corta, me hizo feliz. Como compensación, te daré otro regalo mañana. Kikyo miró a Inuyasa que estaba enojado como un niño, y se rió. Pero, esto es realmente para mí. Por supuesto, ya es tuyo, pero no necesitas esconderlo. Lo veré mañana. Inuyasa, quien entiende el carácter de Kikyo, no quiere que Kikyo tome el lápiz labial y lo use. Por fuera y caliente por dentro. Carácter, es casi seguro. Pero Inuyasa realmente quería ver la apariencia de Kikyo después de aplicar el lápiz labial, y este lápiz labial fue enviado originalmente por Inuyasa para confirmar las intenciones de Kikyo. Él creía que Kikyo definitivamente entendería lo que quería decir. Mañana, responde a sus sentimientos. ¿Sí? Todavía está aquí mañana, lo verás. Kikyo felizmente tomó el lápiz labial en sus brazos, lo juntó con el pañuelo y regresó con una sonrisa. Por supuesto que entendía lo que Inuyasa quería decir, de hecho, ella ya había estado de acuerdo con Inuyasa antes de eso, si Inuyasa todavía le hacía cosas como ayer. Pero, efectivamente, las mujeres siempre quieren mostrar su lado más hermoso frente a sus amantes, y Kikyo no es una excepción. Esta barra de labios es el mejor y más adecuado regalo. Inuyasa, quiero hacerte una pregunta más. Antes de regresar a la aldea, cuando estaba exterminando demonios con una bruja llamada Tsubaki, ¿te escondiste en el bosque y me miraste? ¿Ah, eso? Al escuchar que Kikyo de repente hizo esta pregunta, Inuyasa se sintió un poco avergonzado y dudó en responder. Justo cuando aniquilamos a los monstruos, poco después de que te fuiste, fuiste atacado por una maldición. Al ver la vacilación de Inuyasa, Kikyo no se burló de él, pero continuó haciendo la siguiente pregunta muy en serio. Maldición. Ah. Es la inexplicable maldición de hace un mes, eh, no sé qué bastardo de repente me echó una maldición, pero me subestimó, no solo la disité de inmediato, sino que incluso me defendí con una maldición. Lo suficiente para que vomite varios bocados de sangre. Si descubro quién es, debo matarlo. Pero es raro. No tengo nada en mi cuerpo, y creo que no sé mi nombre, ¿eso cómo me maldijo el tipo? No creo que alguien pueda maldecir a otros sin un medium. Al escuchar a Kikyo hablar sobre la palabra maldición hace un mes, Inuyasa recordó inmediatamente la extraña maldición que había roto. Tienes razón, nadie puede realmente maldecir a la gente en ausencia de la situación de los medios, porque eso es lo que maldigo a los medios, creo que de verdad tú, Inuyasa, eres mi futuro se enamorará de un hombre. Oye. ¿Cómo lo supiste, lo hiciste? No. Pero vi a una bruja usar un maravilloso hechizo de maldición y fue vomitada con sangre, así que solo pregunté, no esperaba que fueras tú. Pero no lo haces. Necesidad de ir a ella nunca más, creo que el contragolpe ha enseñado lo suficiente. Después de confirmar que el otro objeto Tsubaki maldijo era de hecho Inuyasa, Kikyo finalmente mostró una expresión relajada en su cara. Gran. El hombre que se enamore de la El Futuro es Inuyasa, lo cual es realmente grandioso. De esta manera, mañana, puedo, Kikyo miró la alta espalda de Inuyasa de pie con orgullo, y una firmeza brilló en sus ojos. Llamado destino. El llamado destino de la bruja ha sido completamente abandonado por ella. Capítulo 029 La canción de amor tabú del destino. Regresa a casa, Kikyo desmonta el rosario de Yangling. Su propio comportamiento que parecía ser un truco. Ahora que ha decidido aceptar a Inuyasa, se puede decir que este es casi el único rosario que puede contener a Inuyasa, y naturalmente no hay rosario. Es necesario quedárselo. Es una blasfemia contra el amor de Inuyasa por ella. Después de lavar el hechizo espiritual en el rosario con agua limpia, Kaede también regresó. Después de cenar con Kaede, Kikyo fue a la cascada y se bañó solemnemente después de atravesar el cuerpo nuevamente, bajo el secreto de Inuyasa mirada por última vez, regresó a casa con alegría y anticipación, por la tarde, cuando estaba cerca de la medianoche, Kikyo miró cuidadosamente a su hermana dormida, y bajó suavemente. Llegó al tocador y sacó el espejo de bronce. Mirando su delicado rostro sin dejar rastro en el espejo, Kikyo sacó el segundo regalo que Inuyasa le dio, la preciosa caja de lápiz labial. Aunque Kikyo ya estaba muy callado, Fen todavía estaba despertado por el sonido de la concha abriéndose. Fen se frotó los ojos y vio a su hermosa hermana desde atrás, sentada frente al sencillo tocador, abriéndose con cuidado desde uno de ellos. Capa roja en la cáscara con el dedo índice, y luego se la limpió hábilmente en sus labios color cereza. Kikyo, que se centró en aplicar el lápiz labial, no se dio cuenta de que la belleza que puso en el lápiz labial era suficiente para que cualquiera se entregara a ella, se reflejó en el espejo de cobre y captó los ojos de Fen. ¡Qué buena vista! Revirtó Inuyasa capítulo 41 Al mirar la actitud de un hada en el espejo de bronce, Fen quedó profundamente aturdido. Esta es la primera vez que mi hermana se aplica lápiz labial, especialmente en el rostro, con una sonrisa extremadamente feliz y contenta, como las expresiones en los rostros de las chicas enamoradas del pueblo. Podría ser, cuando el día siguiente se acercaba al amanecer, los aldeanos aún no se habían levantado y Bellflower ya se había disfrazado y había salido de la casa. El toque rosa pálido del enrojecimiento, bajo la niebla de la mañana, se ve particularmente hermoso e impresionante. Kikyo caminó lentamente hacia la ladera fuera de la aldea, que era el lugar acordado con Inuyasa ayer. Resultó que Kikyo pensó que había salido tan temprano, e Inuyasa podría no haber llegado todavía, porque Kikyo no quería que otros lo vieran poniéndose lápiz labial. Como le dijo a Inuyasa anteayer, nunca mostró su debilidad frente a extraños. Sin embargo, al acercarse a la ladera, Kikyo se dio cuenta de que no era el primero en llegar, porque Kikyo, que acababa de salir del bosque, vio el familiar color rojo en el lugar donde se encontró con Inuyasa ayer. Inuyasa, no esperaba que vinieras tan temprano. ¿No necesitas dormir? Desde lejos y de cerca, la voz de Kikyo llegó a los oídos de Inuyasa, aunque plana, era un leve temblor. Uh. Soy diferente a los humanos, puedo dormir en cualquier lugar. Al escuchar la voz de Kikyo, Inuyasa inmediatamente se puso de pie y se acercó al Kikyo que parecía estar saliendo del cuadro. Ya lo había sentido desde que Kikyo salió de la casa. Se puede decir que hoy es el momento de decidir su destino. Desde que vio salir el baño de Kikyo anoche, Inuyasa no ha dudado en envolver la aldea donde se encuentra Kikyo con su enorme, casi aterrador poder, observando cada movimiento de Kikyo. En el momento en que sintió que Kikyo había salido, Inuyasa supo que ya se había ganado el favor de la chica hada que no se comió los fuegos artificiales y se llevó el corazón de la orgullosa chica del cielo. En ese momento, el sol estaba a punto de salir y el lejano oriente se había puesto rojo. Kikyo miró a Inuyasa que estaba frente a él con la dirección del sol saliendo sobre su espalda, la figura alta y robusta lo cubría directamente, y había un toque de felicidad y dulzura en su corazón. Sabía que, al igual que ella, Inuyasa debía haberse quedado despierto toda la noche. De hecho, para los dos, se puede decir que hoy es el día más importante de sus vidas. Santo y solemne. Aparentemente lento pero rápido, Inuyasa se acercó rápidamente a Kikyo con una luz dorada. Ese, muy hermoso, lápiz labial, muy adecuado para ti. Al ver a Kikyo con el lápiz labial en su rostro tímidamente de lado, Inuyasa no pudo hablar excepto por las palabras que dijo al principio. La cara roja es como una flor, y florece cuando llega el momento de florecer, y ahora es el momento más hermoso de Platicodon desde su nacimiento. Además, frente a la persona que le gusta, desde que lo conoció, Kikyo finalmente tiene el primer arcoíris en su vida. Al principio, estaba la timidez y la pureza que debe tener una niña. Kikyo dio unos pasos hacia adelante con una vergüenza en su rostro, y caminó a la misma altura de la ladera que Inuyasa. Los primeros rayos del sol brillaron simultáneamente sobre los amantes que ya no necesitaban usar palabras para decírselo al corazón del otro. Si, ya sea Kikyo o Inuyasa, a partir de este momento los dos conocerán los sentimientos del otro. Este estado de ánimo. Una es la doncella que está creciendo lentamente en amor con la expectativa en su corazón. Uno es el medio monstruo que busca silenciosamente el destino de su vida solo. El encuentro de los dos estaba destinado. El amor entre los dos también es inevitable en este mundo. Sin saberlo, Inuyasa y Kikyo estaban cerca, y luego se abrazaron. Inuyasa abrazó el suave y deshuesado cuerpo de Kikyo, oliendo el ligero y elegante aliento de Kikyo en sus brazos, y su corazón se llenó de satisfacción y plenitud que nunca había tenido en 200 años. Sabía que esto era lo que siempre había sido. Para el destino, el final de su viaje. La campanilla, que es unos centímetros más baja que Inuyasa, es un pájaro acostado sobre el gran pecho de Inuyasa con tranquilidad. Como Inuyasa, su expectativa interior finalmente se hizo realidad. No tiene por qué envidiar a esas chicas de la misma edad en el pueblo que disfrutan felizmente de la crema y el amor, porque esto es lo que ella posee. Lo que el corazón de la niña realmente espera es amor. Kikyo. Inuyasa. Por unanimidad, los dos se miraron a la cara al mismo tiempo. Inuyasa miró hacia la impactante figura de Kikyo, ropa sencilla como la nieve, cejas con margaritas, ojos como agua otoñal y un corazón gentil y entusiasta bajo su fuerte apariencia. Y el cuerpo de Jade también es frío, blando y deshuesado, como un Jade tallado en hielo, como un fuego bajo un iceberg, con fuerza y terquedad implícitas en la médula ósea. 100 años de espera, 100 años de búsqueda. Kikyo. Eso, me ocuparé de mi nombre de ahora en adelante. Mi nombre es Kikyo, una niña pequeña, por favor avise. Al ver a Inuyasa parado allí y mirándolo sin comprender, Kikyo inmediatamente pensó en la posibilidad de Inuyasa. No entiendo las costumbres en absoluto. De hecho, Inuyasa es solo un medio demonio después de todo, ¿cómo podría conocer la costumbre del matrimonio humano? Pensando en esto, Kikyo tomó la iniciativa de retirarse del sólido pecho de Inuyasa, y luego, en los ojos sorprendidos de Inuyasa, las mangas se balancearon con gracia hacia la izquierda y la derecha, abrieron la amplia falda, la parte superior del cuerpo se inclinó hacia adelante y el cuerpo cayó naturalmente. Bajando, al mismo tiempo, ambas manos se deslizan gradualmente hacia abajo desde las rodillas, todas las palmas están en el suelo, las puntas de los dos dedos se colocan frente a las rodillas en diagonal, el cuerpo se inclina entre el pecho y las rodillas, y arrodillándose suave y dócilmente, ese rostro incomparable también lo es. Mientras su cuerpo se inclinaba, estaba enterrada entre sus manos. Esta es la costumbre de una esposa recién casada que acepta el amor del hombre y admite que se pertenecen el uno al otro. No importa cuán ignorante fuera Inuyasa, después de escuchar las palabras de Kikyo como si le estuviera confiando de por vida, entendió que la cortés ceremonia de rodillas de Kikyo era una señal de aprobación de sí mismo y aceptación de su corazón. En este momento, el estado de ánimo de Inuyasa estaba temblando, y la sensación de felicidad llenó cada rincón de su cuerpo, lo que le hizo sentir la necesidad de crecer hacia el cielo. Pero hacerlo sería demasiado grosero con Kikyo. Sin embargo, Inuyasa, quien no sabe nada sobre las costumbres humanas, o las costumbres entre hombres y mujeres enamorados en Japón. Pero un poco apresurada, perdida. Pero Inuyasa no es estúpido, ya que no lo sé, entonces solo la escuela actual está a la venta. Eso, justo cuando Inuyasa se apresuraba a aprender las palabras de Kikyo, un juramento desde lo más profundo de su corazón inundó su mente. Una oración solemne, sagrada e inolvidable, y al mismo tiempo la mejor expresión de los sentimientos de Inuyasa por Kikyo en este momento. Yo, el medio demonio Inuyasa, juro solemnemente aquí hoy, ya sean buenos tiempos o adversidad, riqueza o pobreza, salud o enfermedad, felicidad o tristeza, siempre amaré y apreciaré el platico don Grandiflorum, seré fiel al platico don Grandiflorum, y nunca lo dejes. Hasta siempre jamás. Inuyasa, quien también se inclinó frente a Kikyo con un gran regalo, casi tocó a Kikyo con su cabeza. Las sensaciones espirituales de las mentes de las dos personas se encontraron a una distancia tan cercana, haciendo que los dos se sintieran que están en ambos lados parece que no hay brecha entre ellos, y corazones y corazones están entrelazados. Todos ven la mente de los demás en sus ojos. Claramente. Profundo y fuerte. Inuyasa. La respuesta de Inuyasa de hecho no fue una respuesta normal a la etiqueta de la mujer, pero el voto matrimonial más clásico en la memoria de Zanyu de la vida anterior de Inuyasa conmovió profundamente a Kikyo. Mi decisión es realmente correcta, Miko. El destino o lo que sea. No importa, solo quiero a Inuyasa, mientras Inuyasa se quede conmigo, quédate conmigo para siempre. Renacimiento de Inuyasa capítulo 42 Kikyo no se puso de pie por sí solo, sino que lentamente levantó las manos, con las palmas hacia arriba, y entregó sus manos Kian Kian Yu a Inuyasa como para saludar a su dedicación. La piel de cristal expuesta irradiaba el sol del sol naciente. Hermoso brillo. En este momento, no hay necesidad de recordarle a Bellflower. Al igual que Kikyo, Inuyasa, que tiene la misma mente, estiró proactivamente sus fuertes manos, con las palmas hacia abajo, tocando suavemente el extremo frontal de las pequeñas manos de Kikyo. Luego, los dedos que se cruzan de los dos se doblan ligeramente al mismo tiempo, y se mantienen juntos suavemente, estrechamente conectados, sin dejar rastro de espacio. Todo es evidente. Inuyasa dio un paso atrás lentamente, tiró de la manita de Kikyo y se puso de pie. Y Kikyo, también con una sonrisa feliz, se inclinó lentamente contra el cuerpo de Inuyasa, las manos de los dos, en el proceso, se abrieron levemente, y sus dedos y dedos se cruzaron y se juntaron. Las dos personas que estaban muy juntas miraron cariñosamente. No hay necesidad de ser tímido, no hay necesidad de cubrirse. El amor y el anhelo de Inuyasa y Kikyo se vertieron el uno en el otro sin reservas, directamente en el corazón del otro y se grabaron en las almas de sus amantes. La sublimación de los sentimientos se transformó lentamente en un acto de expresión de amor. Kikyo, eres tan hermosa. Definitivamente te apreciaré. Yo, ¿puedo besarte? Inuyasa sabe que las mujeres en esta época son generalmente más reservadas y sobrías, pero mirando los hermosos labios rojos de Kikyo, no puedo soportarlo más. Después de todo, el medio monstruo todavía tiene la sangre de los monstruos. Seguirá sus propios deseos instintivos y actuará, sin mencionar que en sus brazos, es su favorito. Kikyo. Estúpido. Probablemente debido a la timidez, la piel blanca de Kikyo incluso su cuello estaba teñida de un seductor color rosa, y el violento latido del corazón podía casi directamente ser transmitido al corazón de Inuyasa. Es un tonto de verdad. Al escuchar las tímidas palabras de Kikyo y gentilmente caminar de puntillas, cerrando los ojos levemente, levantando la cabeza para encontrarse con su propio rostro, Inuyasa bajó la cabeza levemente e imprimió los labios anhelantes en los labios seductores de Kikyo. Wow, si besas a alguien que amas, no hay necesidad de confundirte. Los espasmódicos dos personas abandonaron lentamente su vergüenza bajo este sol radiante y siguieron al amor apasionado, se abrazaron y besaron, intercambiando saliva en sus bocas, sus labios y dientes pegados el uno al otro. Las manos de los dos también abrazaron el cuerpo del otro con fuerza con las emociones profundas, y luego se frotaron vigorosamente, como si fueran a frotar el cuerpo del otro por completo en su propio cuerpo. Un amor tabú entre un medio demonio y una bruja comenzó en una mañana tan soleada y brillante. Capítulo 030 Se acabó la oportunidad de integrarse en el pueblo. El pueblo se despertó con la luz de la mañana. Después del desayuno, los aldeanos también empezaron a salir a trabajar, y sus figuras aparecieron lentamente en los campos. Inuyasa y Kikyo habían terminado su beso profundo de media hora, tomados de la mano, enfrentando a Shin y caminando hacia la piscina de la cascada en la montaña trasera. Inuyasa finalmente consiguió lo que quería, y esperó abiertamente junto a la piscina de agua, admirando el gesto de la diosa Platico Don Grandiflora en el baño. Luego, los dos permanecieron juntos todo el tiempo, paseando por el bosque de la montaña trasera, disfrutando de esta rara tranquilidad y calidez para ellos. Tomados de la mano, contándose mutuamente la vida anterior, las experiencias de la infancia, la cultivación, la demonización, el viaje solitario a la deriva, etcétera, etcétera. Luego dijo emocionado, acurrucándose juntos, y le dio un beso ligero. Los dos que primero probaron el dulce sabor del amor no querían separarse ni por un momento. Pronto llegó el tiempo de la noche, y supe que el arce que Kikyo le aplicó tranquilamente el lápiz labial anoche, le puso el labial a Kikyo y salió, lo seguí mirando. Entonces, cuando Kikyo e Inuyasa estaban teniendo una cita y disfrutando del maravilloso amor, ella no salió a buscar a Kikyo y molestar a su hermana. Fue solo que cuando se puso el sol y mi hermana regresó sola, se sintió un poco extraña. Pero ella no se preocupó por su hermana Kikyo. Porque mi hermana regresó con una sonrisa feliz. Ese tipo de expresión, lo había visto en las chicas que se enamoraron en el pueblo. Fen está realmente muy satisfecho con este cambio de Kikyo. Hermana, finalmente ya no viva para el pueblo, para proteger el jade de las cuatro almas. Finalmente encontró su propia felicidad. Como hermana menor, Mapple. Solo bendijo en secreto a su hermana y la ayudó a trabajar duro para encontrar su propia felicidad. Los viejos ornitorrincos estaban realmente cansados de vivir. Recuerda que parece que se llama Inuyasa. Si te atreves a sentir lástima por tu hermana, definitivamente no te dejaré ir. Al ver a la hermana que estaba completamente enamorada y olvidó que no había regresado por un día, regresó. A la habitación después de olvidarse de explicarse a sí misma, a Fen no le importaba. Pero agitó ese lindo puño, miró con bendición la refrescante espalda de su hermana e inició una insatisfacción y advertencia a Inuyasa. Cuando era joven, no le importaba el estado de Inuyasa como un demonio como un adulto, siempre y cuando pudiera traer felicidad a su hermana. Por supuesto, lo que no sabía era que las palabras que acababa de decir ya habían entrado en los oídos de Inuyasa. Debido a Inuyasa, se sentó en cuclillas en el techo de su casa. Habiendo establecido una relación con Kikyo, ¿cómo podría no enviar a Kikyo de regreso en persona? Solo porque estaba preocupado por su repentina aparición y asustó a los aldeanos, no apareció. Pero no esperaba escuchar una advertencia tan feroz de su futura cuñada. Inuyasa no estaba enojado, y Fen pudo admitir su relación con Kikyo, que ya es la mejor bendición para él y Kikyo. Inuyasa también silenciosamente le hizo una promesa a Fen en su corazón. Definitivamente no decepcionaré a Kikyo, Maple, lo juro. A partir de ese día, Inuyasa y Kikyo tuvieron una cita privada juntos durante el día, y juntos patrullaron los alrededores de la aldea. Para que los aldeanos sepan y acepten la existencia de Inuyasa. Inuyasa no eliminó a los monstruos a 10 millas de distancia, pero cuando los monstruos entraron a la aldea y aparecieron en los ojos de los aldeanos, se puso de pie y los eliminó, y luego apareció ocasionalmente al mismo tiempo que Kikyo, y trabajó mano a mano para eliminar la pluralidad de ataques. Monstruos. Por la noche, Inuyasa se sentó en cuclillas en el techo de la casa de Kikyo, sintiendo cada pedacito de su amante y protegiendo la aldea al mismo tiempo. Con el tiempo, los aldeanos han aceptado lentamente a Inuyasa. Sin embargo, no es suficiente para ellos reconocer la relación entre Inuyasa y Kikyo. Sin embargo, la oportunidad que hizo que los aldeanos realmente aceptaran a Inuyasa finalmente llegó. Maestro Campangula. Está bien. Los bandidos vienen. Escuché que son los soldados rebeldes del país derrotado en el norte. Definitivamente nos matarán. Maestro Campangula, ¿qué debemos hacer? Cientos de personas en el otro lado, ¿seremos los primeros? ¿Escapar a las montañas? Tan pronto como Inuyasa regresó de la montaña trasera con Kikyo, los aldeanos que habían estado protegiendo la intersección de la montaña trasera del pueblo los rodearon inmediatamente y gritaron de pánico. Cálmense todos, señor jefe de la aldea, ¿qué diablos está pasando? Kikyo levantó la mano para calmar a los aldeanos desordenados, y le preguntó al jefe de la aldea que estaba apiñado detrás por los aldeanos. Ya que son humanos, ni ella ni Inuyasa pueden sentir la respiración del otro, por lo que la situación específica no está del todo clara. ¿Sí? Es así. Los aldeanos que se fueron al norte a hacer negocios hace unos días de repente se apresuraron a regresar, diciendo que un grupo de insurgentes venía del norte. Parece que se convirtieron en bandidos por la derrota de la guerra. Hay cientos de ellos, y ya han atacado. El pueblo del norte se ha ido. Mataron a mucha gente, y ahora vienen hacia nosotros. Así que los aldeanos inmediatamente tomaron el camino y se apresuraron a recordar. Pero parece que es demasiado tarde. Después de escuchar el informe del jefe de la aldea, Inuyasa dio un paso adelante, se paró al lado de Kikyo, luego levantó la cabeza, olfateó el aire y dijo con una mueca de desprecio. Desde esa dirección hacia el norte, hay un gran olor a sangre. Deberían estar montando a caballo. Son rápidos, y ahora es demasiado tarde para esconderse. ¿Qué debo hacer? Señor Inuyasa. El jefe de la aldea Ichi y los aldeanos inmediatamente volvieron sus esperanzas hacia Inuyasa. Después de escuchar las palabras de Inuyasa, recordaron que aunque Kikyo realmente no puede lidiar con los humanos, Inuyasa es diferente. Es un medio demonio y, además, un medio demonio poderoso. El oponente son solo unos pocos cientos de humanos, y es absolutamente imposible ser un oponente de Inuyasa que puede matar a cientos de monstruos de una sola vez. ¿Banji? ¿Qué debo hacer? Revirt of Inuyasa episodio 43 Inuyasa le lanzó la pregunta a Kikyo. Con la fuerza de Inuyasa, y mucho menos cientos de seres humanos, incluso cientos de monstruos de alto nivel, a los ojos de Inuyasa, no son suficientes. Sin embargo, el oponente es humano después de todo, si Inuyasa realmente los mata a todos directamente, a Kikyo no le importaría mucho, como mucho lo culparía por ser demasiado sanguinario, pero los aldeanos definitivamente le tendrían un gran miedo a Inuyasa. Pero si matas a cientos de humanos como ellos a la vez, puedes matarlos fácilmente, los humanos son esas criaturas. Cuando se enfrenten a amenazas similares, tendrán miedo, temerán y unirán todo lo posible. Unir el poder para luchar contra ellos. Pero si el poder del que recurren es demasiado fuerte y lo suficientemente poderoso como para matar fácilmente a los de su especie, entonces el objeto de sus celos será transferido a ese alienígena. No es mi familia, su corazón debe ser diferente. Esta es la verdad inmutable a través de los siglos. ¿Sí? Kikyo bajó la cabeza pensativo por un momento, luego miró a Inuyasa. No los mates primero, solo muestra un poco tu fuerza y asústalos. De esta manera, creo que no se atreverán a quedarse más aquí. Además, también puedes extender tus asuntos a otros lugares y asustarlos. Los bandidos y ladrones de otros lugares no se atreven a venir a este país de nuevo para causar problemas. Kikyo es realmente muy inteligente. En tan poco tiempo, pensó en una manera tan buena de hacer cuatro cosas con una piedra. Al hacerlo, no solo aliviarán la crisis de la aldea primero e integrarán completamente a Inuyasa en la aldea, sino que también evitarán que los aldeanos tengan miedo de rechazar a Inuyasa debido al poder aterrador de Inuyasa. Más tarde, también pueden disuadir a todos los bandidos. Y ladrones cercanos y evitarlos. La amenaza para el pueblo en el futuro. En este momento, Inuyasa también aprecia sinceramente y está satisfecho con el ingenio de Kikyo, y pone sus ojos en Kikyo con orgullo. Esta mujer sin igual, sabia y tranquila es su amante. Cuchillo de oro de Malasia. Inuyasa se paró erguido en la única entrada al norte de la aldea, cerró los ojos y esperó a que llegaran los bandidos. En cuanto a la campanilla, los aldeanos se esconden en el bosque detrás, mirando la figura roja de fuego de Inuyasa ondeando en el viento, como si fuera un estandarte que nunca caerá, de cara al ejército de ladrones que se avecina. La suposición de Inuyasa fue acertada, y el rugido de las herraduras fue débilmente audible en unos cinco minutos. La tierra temblando, con la herradura y la bebida ligera en el aire, se hizo más y más grande, y rápidamente apareció frente a Inuyasa, con un denso humo y polvo, corriendo hacia la aldea. Ven. Hubo una conmoción de los aldeanos detrás de Kikyo. No te preocupes, Inuyasa los resolverá. Al escuchar la conmoción de los aldeanos viniendo desde atrás, Kikyo simplemente respondió inconscientemente, sin girar la cabeza, los ojos de obsidiana seguían mirando la espalda de Inuyasa. La voz está llena de infinita confianza y orgullo. Eso es mi hombre, se comprometió a proteger toda mi vida. Intermedio jefe, frente a la carretera hay un tipo jet extraña ahí. Déjalo en paz, paseo directa en todo. ¿Sí? Rack. Guay, rojo A. Destruye esa aldea. Mata a sus hombres, roba su dinero y mujeres. Mata. Ira. Inuyasa, quien escuchó los gritos de los bandidos claramente, golpeó con su mano derecha en la empuñadura del cuchillo con la cicatriz de la luna menguante, una fuerte intención asesina se elevó en su corazón. Banji, lo siento. Parece que asustarlos no es suficiente. Inuyasa ya se ha pronunciado contra estos bandidos. La pena de muerte, ya sea por el olor acre de la sangre en sus cuerpos o la declaración de su saqueo hace un momento, prueba que el grupo de chicos frente a ellos son asesinos imperdonables. Inuyasa, pero heredó el odio de Zanyu y el asesinato decisivo de Inuyasa. Y en los 100 años del viaje de los reinos combatientes, esta voluntad fuerte y persistente es el principio básico de las acciones de Inuyasa, pero no puedes matarlas todas a la vez. Inuyasa comprende el significado oculto de las instrucciones de Kikyo, ella es para hacer. Inuyasa no les da a los aldeanos una impresión asesina, sino como Kikyo, su dios guardián. Kikyo protege la aldea de las manos de los monstruos, e Inuyasa, no solo un monstruo, sino que también los protege de los ladrones humanos. Agresión de los bandidos. Entonces. Claro de luna. Inuyasa rápidamente sacó la cicatriz de la luna menguante, señaló directamente al cielo, y luego, con un gran trago en la boca, cortó hacia adelante. Auge. Un enorme gas de espada en forma de arco plateado salió disparado de la hoja plateada en un instante, siguió el medio del camino y zumbó hacia los bandidos que corrían con todas sus fuerzas. Los lados izquierdo y derecho estaban acompañados por fuertes corrientes de aire. Son innumerables arenas y rocas voladoras. Mirándolo desde la distancia, era como un dragón volador, emocionante. Ah, su, el líder de los bandidos que corrió al frente se llevó la peor parte. Junto con el corcel debajo de él, fue directamente dividido en dos mitades, y luego fue retorcido en un bloque de niebla de sangre por las corrientes de aire en ambos lados de la luz de la luna mezclados con innumerables arenas y piedras. Después de ver el final del líder, los bandidos detrás inmediatamente tiraron de las riendas con fuerza. Los gritos de horror y los relinchos de los caballos se entrelazaron en el caos, pero fueron inmediatamente sofocados por la tormenta traída por la fría y despiadada luz de la luna. La arena es como la metralla sólida de un cañón. Por un tiempo, los bandidos que habían venido agresivamente fueron completamente reprimidos por la casual luz de la luna de Inuyasa. Los ladrones eran dos o tres cabalgando y cargando juntos, un total de más de 200 personas, y el equipo tenía unos 100 metros de largo y estaba abarrotado en la carretera. Sin embargo, estos 100 metros se han convertido por completo en el camino de la muerte de los bandidos. El dragón formado por la luz de la luna era muy rápido, pero en 7 u 8 segundos había penetrado a toda la banda de ladrones. Una profunda brecha, desde el centro de Inuyasa, se extiende hacia adelante, llegando al final del equipo de bandidos. La mayoría de los bandidos en la primera mitad no tuvieron tiempo de escapar y fueron hechos pedazos. Los bandidos que estaban cerca unos de otros murieron en su mayoría por el viento que soplaba. Solo los bandidos en la segunda mitad se dieron cuenta rápidamente de la situación. Saltó de su caballo de regreso al campo junto al camino, solo para escapar de la catástrofe. Era demasiado tarde, pero como ya se había escapado un poco de distancia, solo resultó herido por la arena y la piedra frenéticas, y por suerte recuperó la vida. Un minuto después, hasta que la tormenta causada por la enorme luz de la luna desapareció por completo, los bandidos aún no se habían recuperado. Todos voltearon sus aturdidas cabezas de un lado a otro entre Inuyasa y la galleta de 100 metros con horror. Solo que el horror y el miedo que destellaron. En sus ojos de vez en cuando podía probar que todavía estaban vivos. HMPH, palillos, lárgate de aquí, dile a tus colegas, este es el sitio de mi Inuyasa, y la próxima vez, me lo dejarás por completo y lo usarás como fertilizante para el campo. Ja ja ja. Viendo la apariencia de mente de los bandidos, Inuyasa sabía que el efecto de la conmoción se había logrado. Además, el efecto de matar es mucho mejor que el puro efecto de susto. El siguiente paso es pasar su existencia de Inuyasa a otros bandidos y bandidos a través de estos tipos que han estado asustados. Como esperaba Inuyasa, al escuchar la risa desenfrenada de Inuyasa, los bandidos recuperaron lentamente la cordura de la confusión. Luego, gritó frenéticamente y huyó, olvidándose de que había un caballo a su lado. En este momento, solo tenían el miedo de Inuyasa en sus corazones, e inmediatamente huyeron del demonio rojo. Los caballos que dejaron atrás, así como la riqueza robada a los caballos, naturalmente se quedaron atrás y fueron distribuidos a los aldeanos por Inuyasa. Los bandidos fueron rechazados y no se atreverían a volver, además de más de un centenar de caballos e innumerables tesoros. Impulsado por estos intereses dobles, junto con el prestigio de larga data de Kikyo, Inuyasa finalmente fue completamente aceptado por los aldeanos. Además, incluso si camina con Kikyo y siempre sigue a Kikyo, ya no provocará chismes. Capítulo 031 El calor sordo en un abrir y cerrar de ojos, el otoño está aquí, y las hojas de arce en el árbol se han vuelto del mismo rojo que la ropa de Inuyasa. Ha pasado más de un mes desde que Inuyasa y Kikyo confirmaron la relación, e Inuyasa también comenzó a aparecer lentamente frente a los aldeanos para ayudar a Kikyo a eliminar a los monstruos invasores. Especialmente desde que los ladrones atacaron la última vez, Inuyasa lentamente se volvió gentil y tranquilo, y Kikyo comenzó a ser más filantrópico y tranquilo, y fue amado y apoyado por los aldeanos. Renacimiento de Inuyasa Capítulo 44 Los aldeanos también han descubierto la existencia de Inuyasa desde hace mucho tiempo. En cuanto al poderoso semimonstruo que custodia a su respetada doncella en este momento, también aceptaron el reconocimiento desde el principio hasta el final, pues les dio a los monstruos que atacaron la aldea varios veces. Mató a todos, y también ahuyentó a algunos soldados callejeros y bandidos y ladrones cercanos. Por supuesto, no han descubierto que la relación entre Kikyo e Inuyasa es de amante. El amor entre la doncella y el semidios es un tabú en el tabú después de todo. No hay 100% de certeza de que ni Kikyo ni Inuyasa estarán expuestos a el mundo. Aunque es una pena no poder confesar la relación de su amante con el mundo, esta vida pacífica hoy en día es una experiencia poco común para el Kikyo que ha estado vagando durante un siglo y luchando todo el tiempo. En lo ordinario, contiene un toque de calor. Y hoy también es un día tranquilo. Entonces, ¿a qué jugaremos ahora? Kikyo miró a los niños felizmente tirando de sus mangas, con una sonrisa en su rostro, como si hubiera estado sonriendo desde que conoció a Inuyasa. Después de todo, Kikyo todavía es una niña que acaba de entrar en la temporada de floración. Sin la amenaza secreta de los monstruos, el corazón de niña de Kikyo, que fue despertado por el amor, está echando raíces en el corazón de Kikyo mientras interactúa con Inuyasa. Especialmente frente a los niños, la linda apariencia infantil hace que Kikyo también sea un poco juguetón. Levantó la cabeza y miró no muy lejos, agachándose en el arce y mirándolo en silencio. Inuyasa gritó. Inuyasa, no te quedes ahí. Ahí, ven a jugar juntos. Qué broma, no quiero estar más si quiero jugar esos juegos infantiles con esos pequeños fantasmas. Inuyasa recordó la experiencia de jugar con estos pequeños fantasmas, e inmediatamente se negó. Desde que se enamoraron de Kikyo, los dos han confiado las experiencias del otro poco a poco en su encuentro diario. Cuando supieron lo que le sucedió a Inuyasa cuando era niño, Kikyo se llevó a Inuyasa con los niños de la aldea. El primero es la pelota. Inuyasa estaba realmente feliz al principio, pero su desgracia comenzó cuando los niños de la aldea se familiarizaron con Inuyasa. Lo más importante es que sus orejas y su cabello comienzan a sufrir. Esos niños son como pellizcar orejas de perro. Les gustan especialmente las suaves orejas blancas de Inuyasa, y también les gusta agarrar su hermoso y suave cabello plateado. Al final, Inuyasa era realmente intolerable, y solo rechazó la amabilidad de Kikyo, nuevamente. Árbol, e incluso en el árbol, no es necesariamente seguro, porque los pequeños fantasmas sin ley se empujarán hacia abajo con palos de bambú. Así que solo cuando Kikyo estaba presente, Inuyasa se atrevió a quedarse en el árbol con tranquilidad, pero aún así no se atrevió a bajar. Ah hermano perro no va a jugar con nosotros, vamos a jugar con la hermana Kikyo. ¿Sí? Juego y un tiro de led bolsas de tela. Ir a recoger flores silvestres. Maldito muchacho, ¿por qué eres tan obediente y obediente a Kikyo soy así, eh, no soy raro? Mirando a los niños jugando con Kikyo con celos, Inuyasa estaba muy enojado. La posesividad de Inuyasa es demasiado fuerte. Incluso los celos de los niños, él también es tómatelo como está. Parece que no solo Kikyo ha cambiado debido al amor, sino que el mismo Inuyasa, ese corazón despiadado de matar, está gradualmente siendo suavizado por esta vida pacífica. Pronto, se acercaba la noche y los niños se fueron a casa obedientemente. Platico don Grandiflorum recogió las hierbas y caminó a casa con la canasta. Inuyasa saltó del árbol y siguió a Kikyo, porque ahora Inuyasa también vive con Kikyo y los demás. Cortó algunos árboles grandes del bosque, y con la ayuda de los aldeanos, agrandó varias veces la pequeña cabaña cerca de Kikyo y su santuario. Kikyo solía dormir con maple, y ahora tiene el suyo propio. En la habitación, por supuesto, Inuyasa y Kikyo todavía duermen por separado, y no tienen el coraje de romper la última línea de fondo. Y lo más importante es que la relación entre ellos no ha llegado a ese nivel. Especialmente Kikyo, su corazón no ha caído completamente en Inuyasa. El destino del jade de las cuatro almas, los aldeanos y la bruja son como tres enormes cadenas de hierro que enredan fuertemente a la campanilla. La felicidad que está casi al alcance ante sus ojos es como una luna brillante en el agua, aunque es al alcance de la mano, pero nunca se puede agarrar ni tocar. Pero a medida que la relación con Inuyasa se profundiza, Kikyo ha comenzado a temblar lentamente. Es un trabajo duro, maple. Hermana Kikyo. Fen miró hacia atrás en la dirección del sonido, y Kikyo estaba caminando entre los arbustos. Es bueno trabajar duro, pero no te canses demasiado, ahora todavía eres joven después de todo, ya no es joven, ya comencé a vivir solo en este momento. Inuyasa estaba allí como esperaba. Y se levantó suavemente del árbol. Saltó y recogió una flecha de bambú que cayó al suelo. Esta es una pequeña flecha utilizada por Fen para practicar tiro con arco. El tamaño y el peso son más adecuados para Fen que solo tiene ocho años. No compares a maple contigo, Inuyasa. Le dijo Kikyo a Inuyasa enojado, sabiendo que su amante todavía estaba jugando con el niño por no estar con él hoy. Sin embargo, cuando Inuyasa estaba celoso de esos niños, Kikyo estaba bastante feliz. Uh, maple. ¿Quieres volverte más fuerte? Inuyasa. Tú, al escuchar la pregunta de Inuyasa a maple, Kikyo pensó en las colecciones que le había mostrado, docenas de libros antiguos sobre cultivo mágico y herramientas mágicas, además de algunos tesoros que aumentan la velocidad de cultivo. Inuyasa lo recogió durante décadas y lo tomó prestado de varios lugares ocultos y santuarios antiguos. Esas cosas son suficientes para entrenar a un humano ordinario en una potencia superior, incluso si el oponente no tiene talento, también puede aumentar su fuerza al nivel cercano al monstruo superior. Esas cosas originalmente estaban destinadas a ser entregadas a Inuyasa en el santuario donde está estacionado Kikyo. Un santuario sin sus propios hechizos y artefactos mágicos heredados es demasiado lamentable. Sin embargo, Kikyo se negó alegando que estas cosas no se podían ver y que no podía usarlas en absoluto. Pero ahora Inuyasa puede usarlo como una excusa para aumentar la fuerza de Fen y enviárselo a Kikyo, de todos modos, Fen no puede usar algunos. Sin embargo, con la ayuda de objetos extraños, no es la forma correcta después de todo. Por lo tanto, Inuyasa y Kikyo seguirán enseñando a Fen con cuidado, su fuerza es suficiente. ¿Sí? Hermano Inuyasa, quiero ayudar a mi hermana. Sin embargo, antes de que Kikyo se detuviera, Fen inmediatamente respondió en voz alta hacia Inuyasa en el árbol. La voz firme hizo que Kikyo se mirara cuidadosamente a sí mismo por primera vez. Esto es como la hermana menor. Solo me conocí el primer día. Después de todo, comparte la misma sangre que Kikyo, incluso si no heredó ese talento aterrador, pero su carácter perseverante y la pintura de orejas diaria hacen que Little Maple parezca el epítome de Kikyo. Maple, quiero recordarte primero que este método mío puede permitirte aumentar rápidamente tu fuerza en un corto período de tiempo, pero si quieres convertirlos en algo tuyo, necesitas más esfuerzo. Si puedes no te quedes con tu corazón, entonces no importa cuán poderoso sea un hechizo o un arma mágica, no podrán ejercer una fuerza verdaderamente poderosa. Al igual que tu hermana, incluso si es una flecha hecha de madera ordinaria, después de bendecir al demonio, rompiendo el poder, también se convertirá en una flecha destructora de demonios que puede amenazarme, hiriendo gravemente al gran monstruo real. Inuyasa miró al persistente Kaede, asintió a Kikyo, indicando que conocía su propio camino. Para las potencias de su nivel, Fen, que acaba de comenzar a entrenar, es como un profesor universitario que enseña a un estudiante de primaria. El nivel de diferencia es demasiado alto. Después de que Kikyo escuchó las palabras de Inuyasa, supo que Inuyasa entendía sus preocupaciones y no lo detuvo. Como la hermana menor de ella e Inuyasa, si Maple realmente no tuviera ninguna fuerza, sería realmente inapropiado. Especialmente ahora, poco a poco está dejando su identidad de bruja y, como mínimo, después de haber resuelto verdaderamente esas preocupaciones y trabas, algún día dejará la aldea con Inuyasa. El amor entre la bruja y el semidios está destinado a no ser bendecido por la gente. Ella e Inuyasa tienen muy clara la vida de un medio demonio, y si ella e Inuyasa realmente se combinan, sus hijos, y sus hijos en el futuro, definitivamente serán medio demonio. Quizás, pueda hacer algo con el jade de las cuatro almas. La vida humana es limitada después de todo. Quiero quedarme con Inuyasa para siempre. Quiero ver crecer a nuestros hijos. Quiero que mi juventud dure para siempre. Inuyasa. Inspirado por la práctica de Maple, Kikyo piensa en el futuro, el futuro de ella e Inuyasa. Al igual que Maple crecerá, usará el día del envejecimiento. Miedo al futuro. Entonces, sus pensamientos se volvieron hacia el jade de las cuatro almas, que tiene un poder mágico infinito y puede realizar cualquier deseo. El desinteresado y fraterno Kikyo, bajo la magia del amor, finalmente por primera vez surgió el egoísmo. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para pensar en esto. Tres grilletes, el jade de las cuatro almas es solo uno de ellos. Kikyo se calmó lentamente después de pensar en las tres restricciones que causaron que parte de su mente se enamorara de Inuyasa. Volvió a poner su mirada en su hermana. Ya veo. Definitivamente practicaré duro y nunca los defraudaré a ti y a mi hermana. Fen apretó los puños frente a él y respondió con firmeza. Después de todo, él es la hermana de Kikyo, y su ambición está lejos de ser común. Comparables, incluso en comparación con algunos adultos, son mucho más resistentes. Renacimiento de Inuyasa capítulo 45 Al ver el comportamiento de Mapple, de que trabajaré más y más duro, Inuyasa, que se sentía interesante, se acercó a Fen, extendió su mano y frotó suavemente la cabecita de Mapple, miró a Kikyo y le pidió la opinión final de su amante. Kiji. Bueno, no tengo ninguna objeción, pero... Espero poder ver tus resultados dentro de un mes, ¿de acuerdo? Mapple. No hay ninguna hermana que no se preocupe por su hermana. No por capricho, había una expectativa. HMM. Fen habla en serio. Porque quería ponerse al día con su hermana. Kiji, yo me iré primero. Bueno, vete. Sin embargo, cuando Inuyasa simplemente saltó al árbol, Kikyo volvió la cabeza y le gritó a Inuyasa. Por cierto, Inuyasa, quiero comer tu pescado a la parrilla para cenar. Ya veo. Inuyasa le devolvió el saludo, con los dedos de los pies en el tronco del árbol, y su cuerpo rápidamente saltó hacia él para una cita con Kikyo y la cabaña. Construido en la montaña trasera corrió. Después de mostrar su corazón con Kikyo y ser aceptado por Kikyo, todas sus colecciones han sido trasladadas allí por él. Mapple, regresemos, déjame explicarte las reglas y precauciones de cultivo primero. Kikyo vio la espalda de Inuyasa desaparecer, y luego se dio la vuelta y llevó a Fen a caminar hacia la casa, y al mismo tiempo le contó a su hermana sobre el práctica más básica asuntos y tabúes. Probablemente debido al hecho de que el talento de Kikyo es demasiado alto, como hermana menor, Mapple, el potencial es solo un poco más fuerte que el de los humanos comunes. Sin embargo, la diligencia para compensar la debilidad de uno, más los puntos de tener dos potencias superiores, Inuyasa y Kikyo, y esas preciosas colecciones, para convertirse en una doncella superior, no es imposible para caer. Justo cuando el sol poniente estaba a punto de ponerse, Inuyasa se apresuró a regresar con un enorme equipaje y una bolsa de pescado en la mano. Ah. Bienvenido de nuevo, hermano Inuyasa. Estos son, Mapple, que había estado esperando con impaciencia, siguió mirando fuera de la puerta, y lo vio tan pronto como Inuyasa cayó del cielo a la puerta. Lo que Inuyasa sostenía en su mano era definitivamente la carpa favorita de Kikyo, así que esa enorme carga. Hablaré en la casa. Inuyasa entró directamente a la casa, después de todo, estas colecciones son todas cosas feas. E incluso si fueron entregados a caer o colocados en un santuario, Inuyasa y Kikyo tuvieron que cambiar su apariencia o recombinarlos en una nueva arma mágica. Con su fuerza y experiencia, esta no era una tarea difícil. Cross la la la, al entrar a la casa, Inuyasa vierte todo en su equipaje en el tatami del salón principal. En un destello, el halo y el poder espiritual de varios instrumentos mágicos inundó todo el salón, haciendo que los que seguían a Inuyasa lo siguieran. Fen quedó deslumbrado por un rato. Aunque no es la primera vez que lo veo, fue realmente impactante, Inuyasa. Kikyo también salió de la cocina en ese momento ella acababa de ir a cocinar. Para su anhelo por la vida de una niña común, aunque su fuerza es tan fuerte que es inhumana, cocinar, que es casi instintivo para una niña común, es su mayor debilidad. No importa cómo estudie, la comida que cocina solo está flotando a un nivel que se puede tragar, y la distancia de lo delicioso está muy lejos. Por el contrario, Inuyasa, un hombre que ha vivido solo durante 200 años, ha cocinado platos deliciosos que ni siquiera el cocinero más poderoso del pueblo puede igualar. Todo tipo de platos famosos de la dinastía celestial del pasado han avergonzado a todas las mujeres del pueblo, incluidos los platicodons. Pero Kikyo no quería estar completamente fuera de la cocina, cocinando arroz sin habilidad, así que lo hacía todo el tiempo, lo que le daba una excusa para entrar y salir de la cocina. De verdad, eso es genial. Fue impactante. Al escuchar el suspiro de Kikyo, Inuyasa inmediatamente frotó su nariz en el palo de serpiente y sonrió triunfalmente. Todavía no sacó el último, de lo contrario Kikyo y Fen estarían aún más sorprendidos. Pero ahora su problema es lo suficientemente grande. Con tantos libros de equipos mágicos, y el jade de las cuatro almas, más esa cosa, me temo que Inuyasa no está seguro de bloquear a los monstruos que pululan, y a esos poderosos magos y brujas. Hada. Yatagami es realmente una papa caliente, pero tal vez pueda entregársela a Kikyo, en algún momento. No te estoy felicitando. Kikyo apoyó su cabeza con dolor de cabeza, después de mucho tiempo, Inuyasa pareció volverse un poco simplista. Obviamente, le estaba recordando que estas cosas eran de origen desconocido, y eran simplemente bienes robados y legítimos, pero Inuyasa pensó en el otro lado. Pensando en esto, Kikyo también se preguntó si se había estado complaciendo demasiado con Inuyasa recientemente. Ahora Inuyasa aprovechará la oportunidad para abusar de sí mismo cada vez que tenga la oportunidad. Y sus acciones son cada vez más audaces. Desde el comienzo de los besos, hasta ahora, mientras esté solo consigo mismo, será terco y se frotará aceite, y habrá más y más trucos. Pero no estoy dispuesto. Cada vez que Inuyasa hace un movimiento que excede su línea de fondo, las dulces palabras de Inuyasa me persuaden para olvidar la resistencia, así como llevar silenciosamente el comportamiento excesivo de Inuyasa, la línea de defensa en mi corazón, también lentamente. Siendo atacado por Inuyasa. Kikyo es tan inocente y reservado, como una niña en el antiguo Japón, ¿cómo puede ser el oponente de Inuyasa que tiene una parte del subconsciente moderno? Después de todo, la memoria y la voluntad de Inuyasa no son tan buenas como las de Zanyu, quien se ha cultivado hasta la cima de las artes marciales nacionales. En cien años de sutil influencia, la voluntad de Zanyu ha ocupado el 70% del cuerpo de Inuyasa y del de Inuyasa, excepto por su obsesión con su madre. Y el deseo de ser amado, escondido en lo más profundo de mi corazón, no se puede reprimir en absoluto. La personalidad del actual Inuyasa es muy similar a la de Zanyu, es decisivo y celoso, no hay arena en sus ojos. Y la debilidad y el anhelo en el corazón de Inuyasa también le impidieron convertirse por completo en un medio demonio frío. Porque tanto Zanyu como Inuyasa tienen una cosa en común, eso es. El deseo por el sexo opuesto es un instinto enterrado profundamente en nuestros corazones. La actitud de Inuyasa hacia Platicodon Grandiflorum es naturalmente mucho más generosa y agresiva que la de los hombres y mujeres enamorados ordinarios en esta era. Al igual que ahora, después de que Inuyasa derramó todo, dejó que Kaede eligiera por sí mismo. Usó la cocina para discutir el refinamiento de los artefactos mágicos. Se llevó el Platicodon a la cocina y disfrutó estar solo con el Platicodon. Luego, ocasionalmente también limpia un poco de aceite. Capítulo 032 Los días de la tragedia de las arañas fantasmas, en paz y felicidad, pasaron lentamente. Ya sea Inuyasa o Doragi, la soledad que una vez estuvo en esta leve felicidad de disfrutar del amor se ha ido para siempre. Sin embargo, justo cuando pensaban que vivirían una vida tan feliz para siempre y sabían la eternidad de su nombramiento, la crisis finalmente los golpeó en silencio. Los engranajes del destino, comienzan a girar de nuevo. La araña fantasma es un ladrón vicioso que mata, prende fuego, roba, casi todas las cosas malas del mundo las hará él. Debido a que era demasiado cruel, el grupo de bandidos araña fantasma que lideraba también atrajo la atención de Inuyasa, justo cuando entró en el país de Musashi y estaba a punto de pasar por alto la aldea donde están Inuyasa y Kikyo. Inuyasa, quien se enteró de los actos asesinos del bandido araña fantasma por los aldeanos, abandonó la aldea por primera vez y detuvo al bandido araña fantasma. Aunque el grupo bandido araña fantasma es feroz y poderoso, lo es para los humanos. Frente a Inuyasa, cuya fuerza es comparable a la del monstruo Pico, una banda de docenas de bandidos fue completamente asesinada por las tres luces de luna de Inuyasa. Finalmente, juntos con su vida pecaminosa, fueron completamente enterrados en el collado donde estaban apostados. Sin embargo, lo que Inuyasa no sabía era que en esta batalla, la araña fantasma, la líder del grupo de bandidos, era el único pez que se deslizaba a través de la red. Las arañas fantasmas son sospechosas por naturaleza y tienen un agudo sentido del peligro. Cuando Inuyasa acababa de dejar la aldea y se dirigía a su residencia, ya había sentido una fuerte crisis, y silenciosamente dejó el collado de la montaña donde estaba estacionado, y se escondió en el colino opuesta. De principio a fin, Inuyasa vino de repente, y luego barrió al residente con un cuchillo, el segundo cuchillo mató a todos los que habían escapado del campamento, y el tercer cuchillo aplastó el cuello, todo en mis ojos. Generalmente enfrentado a una fuerza tan poderosa de Inuyasa, la gente común ha estado tan asustada durante mucho tiempo que no saben por dónde escapar. Sin embargo, la araña fantasma es de hecho una araña fantasma. Aunque tenía un gran temor por la fuerza de Inuyasa, no se fue de inmediato. En cambio, se estableció en un pueblo cercano con el dinero que robó, esperando la oportunidad de preguntar sobre Inuyasa, noticias específicas. Kikyo, y el jade de las cuatro almas custodiadas por Kikyo, que puede satisfacer cualquier deseo, también entró en la vista de las arañas fantasmas. Quiere conseguir el jade de las cuatro almas. Pero sabía que incluso la banda de bandidos había sido eliminada por Inuyasa, y ahora que sólo quedaba una persona, no tenía ninguna esperanza. Pero a través del jade de las cuatro almas, se le ocurrió una manera de restaurar su fuerza lo antes posible, es decir, usar el jade de las cuatro almas para seducir a otro grupo de bandidos y engañar al líder para que muera, y luego usar el tesoro restante recibe su poder. Además, rápidamente encontró una meta. Después de llegar a este país, ayudó a los ladrones que no sabían nada sobre Kikyo e Inuyasa. El líder es un tipo arrogante y descuidado, una vez que sepa que el jade de las cuatro almas puede satisfacer cualquier deseo y sólo está custodiado por una bruja, definitivamente lo arrebatará después de una pequeña confirmación. Renacimiento de Inuyasa capítulo 46 ¿Satisfacer algún deseo? Hum. Eso es realmente genial, esa cosa se llama el jade de las cuatro almas. En la aldea de enfrente, hay una doncella llamada Kikyo que es la dueña. Entonces iremos. A nivel del mañana. ¿Qué hay de ese pueblo? No, usted debe ir solo. ¿Por qué? Kaji está muy interesado, y si nos vamos todos, que sin duda va a huir. Pero usted está solo, siempre y cuando arrojas flechas en la distancia. ¿Se puede hacer? No. Jaja, por supuesto. ¿Puedes satisfacer algún deseo? Tal vez podamos tomar el mundo entero. En el bosque de Yido, no lejos del pueblo de Kikyo, la banda de ladrones debe ser invitada por la araña fantasma. O para ser más precisos, bajo la tentación del jade de cuatro almas que pueden satisfacer cualquier deseo, ha llegado al país de Musashi y se ha unido a la araña fantasma. Bajo la instigación de la araña fantasma y la tentación del jade de las cuatro almas que pueden realizar cualquier deseo, simplemente envió a sus subordinados a la ciudad para confirmar si existe una persona como Bellflower, así como la información del jade de las cuatro almas, y otras cosas. No pregunté con claridad. Por supuesto, esto también era esperado por la araña fantasma como podían los humanos comunes saber acerca de Inuyasa y también recordarlo especialmente a un extraño. Hoy, el programa ha tenido éxito en la mitad, luego en el otro tonto para morir mañana, y luego su propio dinero para hacer que estos ladrones vayan a la ciudad de Flower House y jueguen, que acepten a su nuevo líder. Mira el fantasma la araña bebió el vino en el cuenco, y una sutil sonrisa brilló en la comisura de su boca. Al mediodía del día siguiente, el líder que acababa de despertar de la resaca, la araña fantasma bebió el vino en el cuenco. Ella no estaba completamente lúcida, por lo que la araña fantasma le dijo que Kikyo pasaría por un valle por la tarde. Aceptó la comisión de ir a la aldea vecina para eliminar al demonio. En este momento, debería regresar a la aldea. Y custodiando el valle si es para emboscar a Kikyo el mejor momento. El líder desconcertado, Kanzu, montó a caballo hasta el valle mencionado por la araña fantasma. Después de medio pilar de incienso, una bruja roja y blanca vino lentamente de un lado. Aunque la distancia era un poco lejana, todavía podía imaginar la conducta elegante de la otra parte, como si fuera un hada saliendo de la pintura. Pero en este momento, su corazón se ha llenado con el jade de las cuatro almas que puede satisfacer cualquier deseo, y está soñando con usar el jade de las cuatro almas para realizar sus deseos. Simplemente hizo la vista gorda ante la incomparable elegancia de Kikyo. Cuando Kikyo estaba pasando por el valle y de espaldas a ella, rápidamente dobló el arco y colocó una flecha para apuntar a la bonita espalda de Kikyo. Es una lástima, pero conseguir el jade de las cuatro almas. Bellflower, vete a la muerte. Wash. El rayo de la cuerda del arco, el mejor arco de cuerno y el tendón de ternera emitieron un sonido familiar, y la flecha acilada se precipitó hacia el desprevenido Kikyo después de esta doble aceleración. Una sonrisa triunfante apareció en el rostro de Kansuke. Parecía ser capaz de ver que Kikyo era como esos enemigos disparados por él mismo antes, perforados por flechas, y luego la sangre salpicó como una fuente, golpeando el suelo. Inumerables flores de ciruelo. Este tipo de sentido visual asesino es el placer favorito de la ayuda. Sin embargo, esta vez estaba destinado a decepcionarse. Justo cuando la flecha voló a un metro de Kikyo, una luz roja de repente brilló y bloqueó la espalda de Kikyo. Sin esperar a que Kansuke viera claramente, el grupo de sombras rojas se apresuró hacia la cima de la montaña, y cuando Kansuke se dio cuenta de que no era bueno y estaba listo para escapar, Onguying ya había saltado de debajo del acantilado y aterrizó sobre sí mismo. Es recto. El corcel sentado se asustó primero por el espíritu maligno del oponente, y los cascos delanteros se levantaron en alto. Después de que la cabeza del caballo levantó a su dueño y lo arrojó al suelo, se dio la vuelta y huyó rápidamente. Y Kansuke, en este momento, también vio la verdadera apariencia de la sombra roja. Un medio monstruo con cabello plateado en una túnica roja ardiente. Es el amante de Kikyo, Inuyasa. ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Humanos? ¿Es sólo un humano el que quiere quitarle la vida a platico don Grandiflorum? También quieren el jade de las cuatro almas. Inuyasa lo miró con horror, sus ojos llenos de desdén, un ser humano, incluso se atrevió a asomarse al jade de las cuatro almas, e incluso intentó asesinar a Kikyo. Esto hizo que Lin Inuyasa se sintiera divertido, y su corazón estaba aún más enojado, y la flecha larga que sostenía en su mano se dobló en dos con un clic. El grupo de bandidos llamados Arañas Fantasmas fue aniquilado no hace mucho, y ahora sólo ha pasado medio mes, y hay personas que están buscando la muerte nuevamente. Desde el hombre que estaba envuelto en la cojera en el suelo, Inuyasa olió un fuerte olor a alcohol y sangre, así como incontables resentimientos. Este tipo mató a más personas que él mismo. ¡Cállate, monstruo! El desdén en los ojos de Inuyasa atravesó profundamente su autoestima como el líder de una fiera banda de ladrones. En términos de mente, tal vez no sea tan útil como una araña fantasma, pero si es feroz y cruel como se mencionó anteriormente, las dos arañas fantasmas pueden no ser comparables para ayudar. La muerte y la sangre crearon la notoriedad de la banda de ladrones y le dieron el valor para ignorar todo. Enfadado en busca de ayuda, sacó el preciado cuchillo en su cintura que lo acompañó a cortar innumerables cabezas, y pateó con fiereza el suelo. La poderosa fuerza levantó una gran cantidad de arena. Después de saltar en el aire, ferozmente se movió hacia Inuyasa. ¡Bump! Al ver la mano derecha de Inuyasa bloqueada, dejando que la afilada hoja cortara su brazo sin obstrucciones. Sin embargo, la poderosa espada balanceada con toda su fuerza ni siquiera cortó la piel de Inuyasa. La fuerte fuerza de contragolpe rompió el cuchillo del ladrón directamente, y la mitad superior de la hoja que rebotó rápidamente no estaba mal. En el ojo derecho del horrorizado Kenzu. Que, ah, aunque en el momento en que la hoja voló hacia atrás, instintivamente inclinó la cabeza. Sin embargo, la velocidad de romper el cuchillo fue demasiado rápida, y la distancia entre él e Inuyasa fue demasiado cercana. Aunque la hoja no le atravesó la cabeza, ya le había atravesado los ojos, llevando el puente de la nariz del ojo derecho a la esquina. Una herida profunda fue dibujada, gorgoteando sangre, filtrándose instantáneamente por el espacio entre su dedo derecho cubriendo sus ojos, gota a gota en el suelo, manchando ceruelos en flor. Lo siento mucho, pero no soy un monstruo. Así que límpiate ahora. Inuyasa. Justo antes de que Inuyasa diera un paso adelante y estuviera a punto de enviar al ladrón que se atrevió a ofender a Kikyo al infierno, Kikyo llamó a Inuyasa. Tiene suerte esta vez. Sabiendo que Kikyo debió haber descubierto lo que sucedió en él, Inuyasa suspiró involuntariamente y se arrodilló en el suelo, saltó por la ladera y aterrizó en un gran árbol debajo. ¿Qué está pasando, Inuyasa? Aunque Inuyasa lo cubría bien y no había sangre en su cuerpo, Kikyo, quien lo conocía bien, encontró una leve intención asesina en el fondo de los ojos de Inuyasa. Uh. No es nada, es solo una mosca. Sabiendo que Kikyo no quería cometer demasiados asesinatos, especialmente matando gente, Inuyasa solo agitó su mano y la empujó casualmente, sabiendo que Kikyo entendería lo que quería decir. No hagas cosas malas delante de mí, de acuerdo. Renacimiento de Inuyasa capítulo 47 Las cosas malas son en realidad solo un eufemismo, en realidad significan asesinato. Kikyo, naturalmente, sabe lo que representa la mosca, ya que no siente el espíritu maligno, entonces el oponente probablemente sea un ser humano. El hecho de que los humanos vinieran a asesinarlo inesperadamente hizo que Kikyo se sorprendiera un poco. Pero ella no pensó demasiado, el poder del jade de las cuatro almas también es una gran tentación para los seres humanos. Kikyo también sabe que Inuyasa debe haber eliminado a muchos bandidos y bandidos que podrían amenazar la aldea en otros lugares, pero como no lo vio con sus propios ojos, naturalmente no pudo detener a Inuyasa. Pero desde que nos conocimos hoy, deja ir al pobre. Con la fortaleza y frialdad de Inuyasa, y su cariño consigo mismo, debe haberle dado suficientes lecciones a esa persona. Lo sé, solo le enseñé un poco. Eso es bueno, regresemos pronto, Kaede debería haber llegado demasiado tarde. Inuyasa miró hacia la cima de la montaña, y luego alcanzó a Kikyo sin mirar atrás. Lo que no sabía era que un día vería al ladrón ignorante. Además, todavía han pasado cincuenta años. Y en ese momento, todo estaba bien y mal, y el destino de él y Kikyo había cambiado silenciosamente desde ese momento. Capítulo 033 Esta basura naranja, ¿te gusta el platicodón? La voz ronca de la araña fantasma resonó en la cueva vacía, llena de desgana y dolor. Su conspiración infalible finalmente fracasó. No pensaba que el tipo de Kikyo fuera tan tolerante incluso si tenía la intención de matar a su propia gente. En el momento en que Inuyasa estaba a punto de matar a Kansuke, llamó a Inuyasa e indirectamente salvó la vida de Kansuke. Al mismo tiempo, también está condenado a la tragedia de las arañas fantasmas. Al precio de un ojo, Kansuke, que escapó por casualidad, regresó a la estación, solo para descubrir que sus subordinados y arañas fantasmas habían desaparecido sin dejar rastro. Un Kanzu enojado siguió inmediatamente el rastro de su partida y encontró la casa de flores en la pequeña ciudad. Al ver que el líder regresó con vida, los miembros del grupo de ladrones de Kansou abandonaron inmediatamente a la araña fantasma que acababa de jurarles lealtad y se reconciliaron para convertirse en un cíclope bajo el mando de Kansuke. Y al regresar con sus subordinados, Kansuke supo lo que hizo la araña fantasma después de que él se fue. Sabiendo que fue engañado, inmediatamente tomó a sus subordinados y se apresuró a entrar en la habitación de la araña fantasma. Y dio gravemente a la asombrada araña fantasma. Finalmente, las arañas fantasma con sus manos y pies lisiados, junto con el edificio de flores, fueron voladas con pólvora y quemadas. Sin embargo, la araña fantasma no había muerto ni siquiera cuando se quemó todo el cuerpo, por lo que no quedó ningún lugar intacto. En ese momento se reveló la crueldad que merecía ser atendida, incluso envolvió una araña fantasma que podía morir en cualquier momento con un rollo de esterilla y la arrojó desde el acantilado donde le tendió una emboscada durante el día. Kansu se fue con sus subordinados esa noche, sufrió una pérdida tan grande e incluso perdió un ojo, y por la tarde causó un incidente tan grande en la pequeña ciudad, ¿cómo se atrevía a quedarse aquí? Aunque la cabeza de Kansu es aburrida, no es estúpido. Como era de esperar, al día siguiente, Inuyasa y Kikyo, quienes escucharon el accidente en la ciudad, vinieron a revisar, aunque la banda de ladrones ya se había ido, Inuyasa todavía seguía su olor con su agudo sentido del olfato. Debido a que Kikyo no tenía la poderosa fuerza física de Inuyasa, tuvo que regresar a la aldea sola, cuando pasaba por el valle, rescató a la araña fantasma moribunda. A partir de la maldición del resentimiento de la araña fantasma en coma, Kikyo ha entendido aproximadamente toda la historia. Aunque la araña fantasma tuvo tal destino, es completamente autoinfligida y culpada. Pero al principio, Inuyasa fue el primero en destruir al fantasma que se estaba preparando para evitarlos. El grupo de los bandidos araña. Kikyo, que se enamoró de un demonio y violó el tabú de la bruja, siempre se ha culpado a sí mismo. Entonces, frente a la araña fantasma que podría morir en cualquier momento, Kikyo movió su corazón compasivo y usó a Shikigami para traerlo de regreso a la aldea, escondiéndolo en la cueva escasamente poblada detrás del bosque. También lo sacó del borde de la muerte. Sin embargo, incluso si las habilidades médicas de Kikyo son tan buenas, realmente no puede salvar la vida de la araña fantasma, solo retrasa un poco su muerte. Por la tarde, después de que la araña fantasma se despertó, Kikyo trajo un plato de papilla medicada mientras Inuyasa no había regresado. Soy yo. Me traje un poco de avena. Inuyasa no ha vuelto todavía. Voy a pasar por aquí y echar un vistazo. Kikyo lleva un plato de arroz con leche medicado y se dirigió hacia abajo desde la entrada de la cueva. Ella también tuvo que esconder la araña fantasma aquí. No solo la identidad del ladrón de arañas fantasmas no puede ver la luz en absoluto, sino que con el carácter odioso de Inuyasa y su destrucción del grupo de ladrones de arañas fantasmas, Inuyasa nunca dejará ir a la araña fantasma, un pez que se desliza a través de la red. Así que Kikyo planeó ocultarle la verdad a Inuyasa, de todos modos, al ver a la araña fantasma lucir así, no viviría por unos días. Además, después de que Inuyasa regresara por la noche, temía que no tuviera la oportunidad de volver, o que no tuviera tiempo libre para volver. En comparación con el amante Inuyasa, las arañas fantasmas no tienen ninguna importancia. Sin embargo, mientras ella no se convierta realmente en un Inuyasa algún día, incluso si no quiere, seguirá siendo una Miko. Seguirá siendo afectada por los preceptos de Miko. Ella ama la bondad y no renunciará a ninguna vida. Que puede salvarse, incluso si la otra parte es una mujer. U, falsa benevolencia e hipocresía, ese compañero Inuyasa me hizo así, puedes fingir ser una buena persona. Kikyo, aparta tu rostro, mi araña fantasma no es rara, no es rara. Pero por la amabilidad de Kikyo, araña fantasma pero él no lo apreció, y cuanto más hablaba, más emocionado se volvía, y al final incluso se estremecía y rugía. El desagradable sonido ronco es como el chillido de un pato macho. Todo el cuerpo fue quemado más allá del reconocimiento, y el lugar donde fue cortado fue quemado a coque para detener la sangre, y sus manos y pies quedaron destrozados cuando cayó por el acantilado. Araña fantasma, sufre tremendamente todo el tiempo. Fueron estas pocas palabras las que gritó con su fuerza de voluntad inhumana, soportando el profundo dolor de médula ósea en su cuerpo. Y tan pronto como la voz cayó, la araña fantasma cuyo cuerpo había llegado a su límite abrió la boca y jadeó violentamente. La piel estaba quemada y su cuerpo no podía absorber el sudor en absoluto. El agua salada que brotaba solo haría que su cuerpo más doloroso. Por lo tanto, solo puede liberar el exceso de calor de su cuerpo respirando como un perro sarnoso en verano con la boca abierta. Si estás tan emocionado, me temo que ni siquiera sobrevivirás hoy. Las arañas del infierno todavía están desenfrenadas en tal situación, y Kikyo no pudo evitar admirar su aterradora fuerza de voluntad. Desafortunadamente, a veces, la fuerza de voluntad por sí sola es inútil. No importa cuán luchadora, renuente o resentida sea, la araña fantasma finalmente se ha convertido en un desperdicio, un desperdicio que puede morir en cualquier momento sin el cuidado de los demás. Eso no a llamar a tu corazón. Lo que usted diga, que como he salvado, yo haré todo lo posible para sanar usted, incluso si no lo hace de larga vida, al final, al menos espero, puedes morir. No seas tan doloroso cuando vas a serlo. Kikyo dejó el plato, tomó una cucharada de papilla medicada, miró con calma a la fea araña fantasma y respondió con indiferencia. Por otra parte, estás muerto, no es mi corazón, pero... De Inuyasa a pesar de que su muerte puede hacer que Inuyasa feliz, que es un poco más valioso. Hum. Kea King de soltera. Mirando el Bellflower, que era estimulándose a sí mismo con palabras crueles y llevándose a la boca cucharada a cuchara de gachas medicinales. En las profundidades del ojo derecho restante de la araña fantasma, brilló una luz malvada oculta, falta de voluntad, resentimiento y, además de estos dos sentimientos negativos extremos, había más odio, deseos malvados extremos e ilimitados. Era ver la belleza incomparable de Kikyo de cerca, y su bondad y fraternidad, reina gentil y virtuosa, el anhelo de Kikyo y los celos de Inuyasa que ocupaba el corazón de Kikyo. Estos pensamientos malvados parecen haber surgido después de una lluvia, en estas palabras, rápidamente se arraigan y crecen, llenando el corazón de la araña fantasma que ha caído por completo. Estás aquí para cuidar de mí, así que no tengo miedo de que Inuyasa lo sepa. A pesar de que no puede moverse, la araña fantasma sigue siendo feroz, tratando de usar palabras para incitar los sentimientos entre Inuyasa y Kikyo. Ha ido tras los ladrones que escaparon. Me temo que no podré encontrarme con los dos hasta la noche, así que dejaré que Feng te cuide en el futuro. Tu cuerpo no se puede curar en absoluto, así que solo puedes usar papilla medicada para mantener tu vida. Alivia tu dolor. Además, no te preocupes, mi relación con Inuyasa no es algo que puedas provocar. Si hay otro momento sin Inuyasa, te mataré yo mismo. Para Inuyasa, incluso si rompe el anillo asesino de la bruja, y que salvar arañas fantasmas es solo un corazón blando momentáneo, pero la bondad y tolerancia de Kikyo también tienen el último rastro del fondo, y esa es su relación con Inuyasa. Un tazón pequeño de avena se alimentó rápidamente. Justo cuando la campanilla estaba empacada y se levantó y estaba a punto de irse, una coerción abrumadora llegó desde el norte. Los insectos que suspiraban de la cueva se detuvieron instantáneamente, y el viento de la entrada de la cueva desapareció sin dejar rastro. El depresivo silencio llenó instantáneamente el interior y el exterior de la cueva, como si se acercara el final. Esto es, no hay necesidad de que el ojo derecho advierta violentamente. Solo la presión horrible y los cambios anormales en la cueva le han dicho claramente a la araña fantasma que una existencia poderosa que no puede imaginarse está moviendo aquí. Rápidamente, el objetivo es el mismo. ¿Dónde está la campanilla? Renacimiento de Inuyasa Capítulo 48 Soportando la presión de una montaña, la araña fantasma rodó sus ojos inyectados en sangre con dificultad, y luego de ver el rostro tranquilo de Kikyo, adivinó la identidad de la persona. Es Inuyasa. Parece que fue un error que te salvé, araña fantasma, espero que puedas hacerlo tú mismo. Cuando la presión cayó, Kikyo reconoció el fuerte aliento de Inuyasa. Sintiendo los celos casi condensados en la coerción, o la intención asesina envuelta en la araña fantasma, la persistencia de la doncella de Kikyo duró solo 3 segundos, y luego se derrumbó. Así como Inuyasa es tan agresivo por el hecho de que solo hay un extraño sexo opuesto a su alrededor, Kikyo también puede renunciar a sus principios por Inuyasa. El límite entre los enemigos naturales de la bruja y el medio demonio parece haber sido completamente abandonado por los dos que han caído en el vórtice del amor. Además, Kikyo no está abandonando las arañas fantasmas, de principio a fin, Kikyo solo busca tranquilidad para tratar a las arañas fantasmas. En este momento, frente a Inuyasa que estaba tan celoso por esto, haciendo un movimiento tan grande, la elección de Kikyo es obvia. Sin embargo, la araña fantasma no lo cree así. Simplemente comenzó a cisgonear en Kikyo y el jade de las cuatro almas, pero Kikyo lo tiró como si arrojara basura en el segundo siguiente. Esta vergüenza es como un cuchillo perforado en su corazón. Lo mismo, y con una ráfaga de viento, Inuyasa, quien apareció violentamente al lado de Kikyo como una tormenta roja, roció un puñado de sal espesa en su corazón abierto. Inuyasa. La araña fantasma nunca olvidará la figura roja que estaba volando en el aire y enterró toda su vida con tres espadas. Este odio, incluso si los tres ríos y los cinco ríos se agotan, y la tierra se desgarra ese día, habrá un sinfín de palabras. Es una pena que incluso el terrible odio de la araña fantasma en este momento tenga que estar escondido en lo profundo de mi corazón, el tuerto inyectado en sangre no se atreve a enfrentar al amenazante y heroico Inuyasa, ¿qué es esta basura? Inuyasa su voz y expresión son muy tranquilas, pero la primera oración que dice muestra claramente su estado de ánimo en este momento. Es básicamente un volcán a punto de entrar en erupción. Me temo que si la respuesta de Kikyo es medio vacilante u oculta, lo eliminará por completo. Encender. Además, al usar a tubo para llamar a una araña fantasma tan miserable, puedes imaginar lo celoso que está el corazón de Inuyasa y lo desagradable que es para las arañas fantasmas. Y la razón por la que Inuyasa regresó tan rápido es porque justo cuando estaba a punto de alcanzar a los ladrones ayudables, una nube de neblina apareció repentinamente en su corazón, como si hubiera un peligro espiando sus posesiones, poderoso. Por su posesividad, Inuyasa inmediatamente pensó en Kikyo, su más preciado, ¿no es su mujer? Sintiendo que Kikyo podría haberse encontrado con un Inuyasa peligroso, inmediatamente volvió la cabeza y se apresuró a regresar. Araña fantasma. Cuando vio el rostro tranquilo de Inuyasa, Kikyo supo que había calculado mal. Ella subestimó el amor de Inuyasa por ella y su posesividad patológica, incluso si la otra parte era solo un lisiado inamovible, a los ojos de Inuyasa, quien no podía frotar la arena en sus ojos, era una gran amenaza. Así que la respuesta de Kikyo es simple y rápida. Este es su estado de ánimo en este momento. Es de mente abierta, confiada y dura, y no necesita esconder nada de Inuyasa, su amado hombre. Eh. Lo sé. Después de escuchar la firme respuesta de Kikyo, el rostro frío de Inuyasa se congeló instantáneamente, y los ojos que miraban a su amante también trajeron un toque de ternura y satisfacción. La reacción de Kikyo no lo decepcionó, este debería ser el aspecto de la mujer que le gusta. Aunque a veces está encadenado por la identidad de la bruja, cuando se enfrenta a una elección tan real, puede proceder desde su propia perspectiva. Finalmente ya no era una bruja pura, sino que se estaba transformando en una chica normal. Este es el cambio provocado por el amor. Una mujer que se ama tanto a sí misma, e incluso renunció a los principios a los que se ha adherido desde que era niña, ¿por qué no es digno de Inuyasa mimar y amar? Dado que Kikyo puede darse por vencido por sí mismo, Inuyasa también puede hacerlo, para evitar que el corazón de Kikyo deje un defecto y matar este desperdicio que no ha sobrevivido durante unos días. La comprensión y el respeto mutuos son la garantía del amor eterno. Inuyasa abrió su mano izquierda con arrogancia y naturalidad, y abrazó al Kikyo al lado de Yuli en sus brazos. Inesperadamente escapaste de una catástrofe en ese momento. Araña fantasma, según mi personaje, incluso si te vuelves así, nunca te perdonaré fácilmente. Pero después de todo, fuiste rescatado por Kikyo. Por una buena razón, te dejaré vive y respira por unos días. Quiero ver cuánto tiempo puedes soportarlo con tu apariencia actual. Ja ja ja. Inuyasa miró a la derecha inyectada en sangre con una mirada de basura. Miró a su araña fantasma con amargura, y su corazón estaba muy feliz. La dignidad de un hombre es la mayor satisfacción bajo la suave obediencia de su amante. Mantener la dignidad de los hombres está reservado para las mujeres. Y comprender la tolerancia de las mujeres no es la dulzura propia de los hombres. La riña y la discordia son las piedras de toque indispensables del amor. Dos personas que se aman de verdad no serán separadas por esto. Al contrario, bajo el bautismo de riña y discordia, la distancia entre corazón y corazón se acortará. Deje que la otra parte se valore más, se ame y confíe en usted mismo. Al igual que esta vez, el amor entre Inuyasa y Kikyo, con la ayuda de la araña fantasma, una vez más dio un gran paso adelante. Tal vez solo se necesita una cierta oportunidad, Inuyasa y Kikyo pueden dar el último paso y realmente combinarse. Capítulo 034 Los días tranquilos del viaje de las dos personas para eliminar al demonio pronto pasaron. Al tercer día después de que la araña fantasma fuera rescatada, llegaron noticias de la guerra de los países vecinos. En este momento, Inuyasa y los demás sabían por qué las arañas fantasmas y los feroces ladrones como Kampon entraron de repente en el árido país de Musashi. Aunque la guerra no amenazó a Kikyo y sus aldeas, debido a los agravios y asesinatos causados por la guerra, hubo innumerables vidas inocentes que murieron, y nacieron una gran cantidad de fantasmas y fantasmas. La poderosa energía negativa y los espíritus malignos causaron el monstruos para crecer rápidamente. El número se disparó. Algunos monstruos originalmente de bajo nivel también han absorbido muchos agravios, y después de devorar innumerables cadáveres humanos, se han elevado a un nivel alto, o incluso cerca del nivel superior. El pánico y el caos causado por la guerra aún no mostraban signos de detenerse después de que terminó, sino que se volvió cada vez más intenso con la oleada de monstruos. Los magos Miko en todas partes escasearon durante un tiempo, y hubo noticias de monstruos que atacaban pueblos humanos y canibalismo en todas partes. Durante un tiempo, todos en los países del este estuvieron en peligro, y el pequeño país de Musashi no fue la excepción. La vida pacífica de Kikyo e Inuyasa fue completamente rota por el incontable ejército de monstruos que miraban el jade de las cuatro almas. En solo tres cortos días, ha habido tantos monstruos. Parece que esta guerra realmente mató a mucha gente. Inuyasa estaba de pie en la ladera norte fuera de la aldea, mirando el malvado cielo del norte, Kikyo parado a su lado en silencio. El arco largo que tiene en la mano aún no ha sido retirado. Después de escuchar las palabras de Inuyasa, miró los cadáveres de monstruos apilados en la ladera con un tono triste, y dijo, mira la cantidad de monstruos que se están extendiendo hacia nosotros, debería ser. HMPH, en comparación con los monstruos, hay muchos. Más personas que comen solas. Inuyasa dejó escapar un bufido frío, dándose la vuelta y preparándose para regresar a la aldea. Los monstruos en un radio de 10 millas han sido eliminados por Eli Platicodon. Estamos lejos de la próxima lote. Deberían quedar tres días. Kikyo siguió silenciosamente detrás de Inuyasa, con una expresión pensativa, mirando la espalda de su amante y dudó en hablar. Maestro Campanula ceare. Poco después de regresar a casa, el jefe de la aldea trajo de visita a un funcionario con un traje largo. El jefe de la aldea primero saludó a Kikyo, y luego cruzó las manos y se presentó a los oficiales detrás de él. Este es el asistente Daimyo de un país vecino en el norte. Está aquí para transmitir la petición del Daimyo. Su señor, esto es el señor Kikyo, es una bruja con un mana extremadamente poderoso. La flecha que rompe demonios del señor Kikyo ha acabado con innumerables demonios y fantasmas, y es la bruja más fuerte del país de Musashi. Hola, señor Kikyo. Por nuestra alteza. Después de eso, cuando viajaste por el país como una doncella errante, te deshiciste de muchos monstruos en nuestro país. Mi señor, gracias, estás aquí esta vez. Kikyo probablemente pueda adivinar el motivo de la llegada repentina de la otra parte. Porque ella está pensando en lo mismo estos días. Es así. Recientemente, hubo una guerra entre nuestro país y otro país. Aunque el resultado de la guerra fue que salimos victoriosos, nuestras bajas fueron extremadamente pesadas y muchas personas murieron en ambos lados. Esos desagradables monstruos se aprovecharon de esta oportunidad. Los cadáveres de nuestros seres humanos fueron devorados, y el número aumentó repentinamente. Aunque las brujas y magos de nuestro país hicieron todo lo posible para eliminar a los monstruos, la cantidad de monstruos es realmente demasiada, incluidos muchos monstruos de alto nivel. Las brujas y magos. También sufrió bajas pesadas, por lo que nuestras esperanzas de nombre que usted puede aceptar nuestra atribución para ayudar a eliminar los monstruos en nuestro país. Sin duda volveremos a ofrecer suficientes recompensas, por favor. La operadora dijo aquí, su cuerpo se inclinó, y él se arrodilló pesadamente. Mi señor, por favor levántese, acepto. Es el deber de nuestra doncella destruir a los monstruos que ponen en peligro a la humanidad. Después de enviar al jefe de la aldea y al asistente para que se fueran, Kikyo regresó a la casa aliviado. Sin embargo, tan pronto como entró a la casa, vio a Inuyasa cruzando las manos sobre su pecho, mirándose a sí misma con ojos angustiados e indefensos. Renacimiento de Inuyasa capítulo 49 efectivamente, todavía quieres ir. En estos días, Kikyo está preocupado, naturalmente, Inuyasa ha sido visto por Inuyasa, especialmente cuando el monstruo interceptor regresa hoy, aunque Kikyo está detrás de él, todavía puede sentir el corazón de Kikyo. Problema. Como amante conectado de Kikyo, Inuyasa naturalmente sabe de qué se preocupa Kikyo. Monstruo. Una gran cantidad de monstruos engendró debido a la guerra. Aunque Inuyasa había dicho específicamente que había muchas más muertes en manos de humanos que de monstruos, parecía que Kikyo ni siquiera escuchaba. En otras palabras, aunque ya ha escuchado, la amabilidad persistente en su corazón, sí, Inuyasa, espero que me des una mano, y me apoyarás. Kikyo caminó lentamente hacia Inuyasa, mirando con firmeza a Inuyasa. Es porque sabe que Inuyasa se negará, estará tan molesta estos días. Sin embargo, si un extraño lo propone y lo acepta por sí mismo, no habrá tantos problemas. Al igual que los escrúpulos de Inuyasa sobre los sentimientos de Kikyo, Kikyo siempre está pensando en Inuyasa. Y el estancamiento tácito entre los dos terminó con una comisión de un extraño. Kiki, eres demasiado obstinado. Entonces, déjame ser obstinado esta última vez. La última vez. Al escuchar la última oración, los ojos de Inuyasa se iluminaron, y miró con cautela a los ojos de Kikyo, como si quisiera distinguir la autenticidad de esta oración. Kikyo, ¿hablas en serio? En. Kikyo miró a los ojos de Inuyasa sin evasión, y aceptó el escrutinio de su amante. Su corazón, su determinación y su persistencia estaban completamente expuestos a Inuyasa. Frente a mí, sin reservas. Sin dejar rastro de vacilación, muy, resuelto. Bomba. La atmósfera sería instantáneamente se derrite con la expresión suelta de Inuyasa, y la sonrisa cariñosa regresa al rostro de Inuyasa. Realmente no puedo hacer nada contigo, Kikyo. La mano de Inuyasa fue colocada suavemente sobre la cabeza de Kikyo y la frotó suavemente. Bueno, deshagámonos juntos de todos los monstruos malvados. Sin embargo, tu decisión aún es demasiado apresurada. Aunque Inuyasa no vio ninguna vacilación en los ojos de Kikyo, intuitivamente le dijo en lo más profundo del corazón de Kikyo, donde ella no lo vio. Ni siquiera saberlo, aún conservaba el último rastro de obsesión. El corazón de la bruja que reside en su corazón desde que era niña. Hay algunas cosas que se pueden hacer con determinación y perseverancia. Incluso si la magia del amor es verdaderamente incomparable e inolvidable, incluso si se trata de Kikyo, que ha estado viviendo y practicando con una bruja desde que era una niña, es imposible abandonarlo por completo en estos cortos meses. Si realmente lo hace. Entonces, ¿cómo puede Kikyo, con una creencia tan débil, comprender la forma de romper demonios que nadie ha aprendido durante miles de años, y lograr un poder espiritual comparable al gran monstruo de menos de 20 años, incluso Inuyasa, que se ha combinado? Los recuerdos de las dos generaciones, no puedo evitar sentirme atraído por ella. Por lo tanto, Inuyasa decidió darle a Kikyo un poco más de tiempo, no quería que Kikyo lo hiciera de mala gana. Ahora realmente no me perteneces, así que te daré tiempo. Pero, no me quedaré ahí esperándote, correré hacia ti, incluso si te das la vuelta y retrocedes, lo perseguiré. Y luego permanecer contigo para siempre, amándote, amándote y compadeciéndote. Dado que la decisión de Kikyo no se puede cambiar, entonces elijo apoyarla. Dado que la apoyo para salir y deshacerse del demonio juntos, Inuyasa aprovechará la oportunidad para aprovecharla, cualquier oportunidad. Varios meses de estar solo, además de dejar un pueblo familiar. Quizás, pueda dar un paso más con Kikyo, poseyendo realmente a Kikyo física y mentalmente. Las palabras dulces y románticas son de hecho el arma más poderosa para tocar el corazón de una chica. Las palabras de amor de los tiempos modernos hacen que Dorají, que no sabe qué es el romance, no pueda evitar sentir los altibajos del corazón. Sus mejillas están teñidas de carmesí, como los ojos brillantes de obsidiana, son mucho más tranquilos. Después de una capa de niebla, miró profundamente a los ojos de Inuyasa. Inuyasa. Eh. Inuyasa, no me quedaré quieto esperando a que me persigas. Definitivamente no lo haré. Con palabras como confesión, las manos de Kikyo se colocaron gentilmente sobre el sólido y ancho pecho de Inuyasa. No pudo evitar inclinarse. Hacia adelante, apoyando su cabeza en el pecho de Inuyasa. Incluso si todavía estoy usando el disfraz de bruja, pero antes de convertirme en bruja, primero era una mujer, una mujer que se ha enamorado de ti, no te preocupes, Inuyasa, no esperaré demasiado. Te daré una explicación. En ese momento, el jade de las cuatro almas, la aldea, y la identidad de la bruja no me retendrán, te daré el yo más completo. Escucha al fuerte y poderoso Inuyasa. El latido del corazón de Kikyo es extremadamente pacífico, como el cálido abrazo de mi madre cuando era un niño. No hay nada que temer, nada de que preocuparse, nada que soportar. No hay jade de las cuatro almas, no hay aldeanos expectativas, no la moderación de la Miko. Inuyasa no sabía nada sobre lo que Kikyo estaba pensando en este momento. Él simplemente sostuvo a Kikyo en silencio, oliendo las ráfagas de fragancia del cabello negro del jade en sus brazos, como si quisiera el sabor de Kikyo para siempre está impreso en lo más profundo de mi alma. El mundo se ha detenido en este momento. Aunque tengo que dejar la aldea para deshacerme del demonio, la preparación no es nada fácil. La fuerza de combate más fuerte de la aldea, Kikyo e Inuyasa se van juntos, luego como garantizar la seguridad de los aldeanos, incluido Fen. Aunque Fen ha comenzado a practicar y tiene muchos instrumentos mágicos poderosos, su edad es, después de todo, Aigwashi es demasiado joven. Incluso si Kikyo trajo el jade de las cuatro almas a mi lado, no hay garantía de que los monstruos no invadan la aldea. Por lo tanto, Kikyo e Inuyasa tendrán algunos métodos cualitativos poderosos o poderosos que ya no podrán ser refinados excepto por los artefactos que han sido re refinados por Fen. El arma se usa para establecer un enorme encantamiento de purificación en un radio de 5 millas con la aldea como centro. Su poder puede incluso resistir a los monstruos superiores de bajo nivel durante un mes. Y el poder espiritual de docenas de herramientas mágicas es suficiente. El regreso de Kikyo e Inuyasa. Entonces Kikyo e Inuyasa con cautela preguntó Arce cierta experiencia en el trato con los monstruos y el mantenimiento de las barreras. Después de considerar todos los accidentes y peligros posibles, los aldeanos Noella se despidieron y salieron hacia el mal norte. En cuanto a la araña fantasma, ya sea Kikyo o Inuyasa, fue completamente olvidado por los dos durante este periodo. El capítulo 035 no está reservado. Platico Don. El tiempo vuela, y no mucho después de que Kikyo e Inuyasa dejaran la aldea, cayó una fuerte nevada, siguiendo los pasos de Kikyo y ellos, extendiéndose gradualmente por todo Japón. Aunque Inuyasa no le teme a este grado de viento y nieve, Kikyo sigue siendo un cuerpo humano después de todo. Aunque el frío extremo puede ser resistido con poder espiritual, el viento helado y el aullido de hielo y nieve siempre se muestran a Kikyo e Inuyasa. Su fuerza mayor es poderosa. La nieve de este año es realmente grande. Inuyasa medio abrazó a Kikyo, protegiéndola del viento rugiente y la nieve, moviéndose lentamente hacia la cima de la montaña. Debido a esta nevada única en 100 años, los monstruos ordinarios se escondieron todos juntos. Sus poderes mágicos no fueron suficientes para hacerlos operar en un entorno tan duro. Incluso esos monstruos de alto nivel detuvieron sus actividades. La marea furiosa de monstruos también se alivió mucho por un tiempo. Pero la situación no es tan optimista. Los monstruos ordinarios han disminuido, pero los monstruos exclusivos del cielo nevado han reaparecido para causar problemas. En este clima frío, son como un pez en el agua, y su efectividad en el combate ha aumentado más que eso. En cuanto a los magos brujos, es difícil sobrevivir en este mundo ventoso, y mucho menos luchar contra monstruos como los monstruos de nieve con mayor fuerza. Inuyasa y Kikyo entran a las montañas con tal clima, también es por esta razón. Hay un leopardo de las nieves de alto nivel que actúa como un monstruo en la montaña y se ha comido a varias personas en el pueblo debajo de la montaña. Los aldeanos también han invitado a algunos magos brujos, pero en un clima tan frío, es muy difícil para ellos incluso salir y caminar, como pueden luchar contra los monstruos de la nieve que aman el frío. Tampoco son estúpidos, no aceptarán este tipo de muerte cercana. Solo Kikyo e Inuyasa, con el fin de eliminar a los monstruos lo antes posible, y luego regresar lo antes posible, aún desafiaron el frío severo, el viento y la nieve para avanzar y eliminar a los monstruos. Cuando llegué a la aldea de la montaña esta mañana, escuché que había un monstruo de nieve en la montaña. Kikyo tampoco descansó, después de beber una taza de té caliente, bajo la cubierta de Inuyasa, pisó la nieve profunda y entró a la montaña. ¿Sí? Es la nieve de una vez en cien años. Kikyo luchó por sostener la gorra en su cabeza, y su otra mano tiró la nieve sobre el abrigo con un arco largo. Usa con cuidado el poder espiritual para sentir la energía demoníaca cercana, buscando el aliento de ese leopardo de las nieves. Renacimiento de Inuyasa Capítulo 50 En tal clima, la fuerte nieve y el viento frío también cubrieron el olor de los monstruos, haciendo que la nariz de Inuyasa fuera inútil por primera vez. El camino de la montaña es difícil de caminar, ha pasado la mayor parte del día, acaban de caminar por la ladera, porque los cazadores del pueblo han dicho que han construido una pequeña cabaña en una ladera resguardada del viento, así que aunque el anochecer cayó, la campanilla todavía no se rindió, el aliento de los monstruos. El esfuerzo valió la pena, y finalmente al acercarse a la cima de la montaña, Inuyasa de ojos agudos vio por primera vez una cueva en la distancia. La entrada de la cueva estaba llena de huesos de humanos y varios animales, además de la vaga maldad que flotaba desde eso. Encuéntralo, este debería ser el nido del leopardo de las nieves. Finalmente encontró el objetivo de este viaje, Inuyasa exhaló un suspiro de alivio, e inmediatamente sacó el rastro de la luna menguante en su cintura, y estaba a punto de rasurar la cueva para el terreno. El herido Kikyo salió para deshacerse del demonio en este tipo de clima, y caminó tan lejos por la carretera de la montaña. Aunque Inuyasa no dijo nada, su corazón estaba lleno de lástima por Kikyo, sabía que el obstinado Kikyo no escucharía su persuasión. Ahora que Kikyo ha tomado una decisión, Inuyasa naturalmente no tiene más remedio que apoyarla y protegerla. Convirtiendo su cuidado y afecto por Kikyo en ira contra el culpable, Kikyo. Y ahora, es hora de que Inuyasa libere su ira. Espera, Inuyasa. Justo cuando Inuyasa estaba a punto de nivelar la cueva con un cuchillo, Kikyo de repente detuvo a Inuyasa. El lugar que el monstruo eligió como nido era la parte trasera de una montaña con menos viento y nieve, por lo que Kikyo finalmente pudo dejar la protección de Inuyasa y salió de detrás de él. Todavía estaba de buen humor y parecía tener suficiente fuerza física, pero su bonito rostro, que había perdido su apariencia rubicunda, mostraba un rastro de fatiga. ¿Qué pasa, Kikyo? Déjame cuidar de este monstruo, y luego podemos ir a la cabaña en la ladera de la montaña para descansar de inmediato, tu cuerpo es casi demasiado para comer. Inuyasa estaba frente a la cueva oscura con un cuchillo en una mano, pero volvió la cabeza hacia atrás y miró el color pálido en el rostro de Kikyo con angustia. Aunque el poder espiritual de Kikyo es enorme, no puede reemplazar la comida. Desde que entra a la montaña al mediodía hasta el presente, el Kikyo todavía no tiene partículas, además del empinado y difícil camino de Daxuesan. El cuerpo de Kikyo debe haber estado muy cansado. Fue esta aparición reacia, probablemente porque Kikyo usó el poder espiritual para fingir que no se preocupaba por eso. Después de escuchar las palabras de Inuyasa, Kikyo no pudo evitar sonreír, aunque sabía que no podía esconderla de Inuyasa, lo hizo inconscientemente. Inuyasa se ama a sí misma, Kikyo lo sabe muy bien, pero debido a esto, no puede preocupar a Inuyasa aún más. Sin embargo, aún quedan algunas cosas por hacer. Lo siento, solo déjame resolver este monstruo. A juzgar por el espíritu maligno en la cueva, incluso si lo matas, con el espíritu maligno y el resentimiento dentro, me temo que un segundo monstruo de nieve nacerá de nuevo pronto. Ven solo mi flecha que rompe demonios puede purificarlo por completo. Kikyo presionó la cicatriz de la luna menguante de Inuyasa, y después de una explicación, avanzó hacia el frente de la cueva y colocó la flecha que rompe demonios. Quiere purificar al monstruo junto con esta cueva malvada. Sin embargo, el accidente volvió a ocurrir. Durante el tiempo en que Kikyo e Inuyasa estaban hablando, el monstruo dentro de la cueva ya había notado al intruso afuera. Sintiendo el aura irresistible de Kikyo e Inuyasa, Snow Leopard renunció a la resistencia al principio, pero Inuyasa había estado bloqueando el agujero sin fallas antes, y no podía salir corriendo en absoluto. La amenaza de ese medio demonio ejerce demasiada presión sobre él. Así que no fue hasta que Kikyo caminó frente a Inuyasa que aprovechó el momento en que Kikyo dibujó su arco y salió corriendo. Desden, frente al salto del Leopardo de las Nieves, Kikyo bloqueó fácilmente el arco largo que había estado lleno de poder espiritual frente a él, y aprovechó la oportunidad para atraer el enorme cuerpo del Leopardo de las Nieves en dirección a Inuyasa. Inuyasa, ve a tu lado. Entendido. Hum, después de todo, es solo una lucha agonizante. Garra de hierro. Este Leopardo de las Nieves es realmente inteligente, y el monstruo de alto nivel ya tiene una mente que no es menos que eso. De un adulto normal. Si solo está Kikyo, puede que sea posible dejarlo escapar, pero también está Inuyasa, que no le teme al viento, la nieve y el frío. Enfrentando al Leopardo de las Nieves que fue enviado por Kikyo, Inuyasa tácitamente blandió una garra de hierro del hierro que extendía el alma, y directamente la rompió en pedazos. Envuélveme, he estado esperando hace mucho tiempo. Pero aún no había terminado, una sombra negra saltó del cuerpo del Leopardo de las Nieves desgarrado. Resultó que este monstruo resultó ser un alma resentida que ocupaba un Leopardo de las Nieves común. Al darse cuenta de esto, Inuyasa inmediatamente le recordó a Kikyo detrás. Oye, el cuerpo resultó ser un fantasma. Kikyo. Lo tengo. Kikyo rápidamente puso la flecha dibujada en la cuerda del arco y la estiró completamente, apuntando a la sombra oscura que era demasiado tarde para aterrizar en el aire. El demon breaker azul la flecha atravesó el vacío, y el poderoso poder de romper demonios purificó instantáneamente al fantasma en innumerables auras y desapareció en el aire. Terminado. El cielo se oscurecerá pronto, Kikyo, vayamos primero a la cabaña en la ladera de la montaña. Quizás, no es sólo la oscuridad. Kikyo se agarró del ala del sombrero y miró cielo que estaba nuevamente nublado, las capas de oscuridad la abrumadora nube es un signo de la ventisca que se avecina. Ventisca. Deja que se detenga por una noche. Inuyasa sacó la cicatriz de la luna menguante que había sido retraída, la mantuvo plana a la derecha, y luego giró la hoja, apuntando a la nube negra que parecía estar presionando el cima del monte Tai, con un refresco, lo golpeó ferozmente. Chaotianque. Chaotianque, la rectitud más fuerte de Inuyasa en la actualidad, finalmente apareció en este mundo por primera vez después de ser completada, para darle a su campanilla un clima reparador. Las ondas transparentes del agua ondean hacia el cielo capa a capa desde el aire rayado por las cicatrices de la luna menguante. La expansión constante y el crecimiento constante derretirán instantáneamente el viento que pasa, la nieve y los pocos grados de frío. No, estaba completamente destrozado bajo el extraño aura de la espada que era casi suficiente para destrozar el espacio. En el cielo también apareció un débil espacio, hacia las nubes más altas del cielo, extensión infinita y destrucción infinita, dividiendo la nube de ventisca acumulada por la naturaleza en dos mitades, a través de la capa cortada. Capas de nubes negras, casi se puede ver el cielo azul sin sombras, así como las estrellas en el cielo. Está dividido, cielo. ¿Es este el poder más fuerte de Inuyasa? Kikyo murmuró ante la enorme brecha en el cielo, aturdido por un momento. Una espada rompe la ventisca de la naturaleza, este tipo de poder ha superado por completo su pensamiento. Es una leyenda que los dioses de la antigüedad y los demonios sólo pueden controlarlos, contra las fuerzas de la naturaleza. Hoy, ella realmente lo vio en manos de su amante. Inuyasa, tú, bueno, no debería haber ventisca esta noche, vamos, Kikyo. Inuyasa tranquilamente apartó el rastro de la luna menguante, y caminó hacia Kikyo de nuevo para bloquearla en el frente. La cabaña en la ladera de la montaña. Aunque después de que el aura de espada de Chaotianque desapareció, las capas de nubes negras se juntaron lentamente de nuevo, pero el color se había adelgazado. La ventisca había sido rota por Inuyasa. Aunque era de noche, la nieve era aún peor que durante el día. Me levanté un poco. Aunque la temperatura ha bajado mucho, no es un gran problema para Kikyo. El viento se ha debilitado mucho y el poder de Feixue no es tan grande como antes. Inuyasa protegió a Kikyo y pronto llegó a la cabaña con techo de paja en la ladera de la montaña. El interior es muy sencillo, a excepción de un fuego cerca de la pared y unas sencillas ollas y cacerolas para hervir agua, sólo hay una pequeña estera de paja para que una persona duerma y descanse. Sin embargo, es muy bueno para aquellos que a menudo duermen al aire libre y todavía hay mucha nieve afuera. Kiki, quédate aquí un rato, yo saldré a recoger madera seca, comeré algo de caza y volveré. No es bueno comer sólo comida seca en este clima frío. Tan pronto como entró por la puerta Inuyasa primero palmeó la ropa de Kikyo con angustia, la nieve, luego se quitó su túnica de rata de fuego y la extendió sobre la estera de paja. Después de terminar los arreglos, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de nuevo. Kikyo no es él, debería haber tenido hambre durante tanto tiempo. Bueno, tienes que tener cuidado, vuelve pronto. Kikyo es como una esposa que está viendo la despedida de su esposo, aceptando dócilmente el arreglo de Inuyasa, y luego enviando a Inuyasa a salir. Quédate aquí y no vayas a ningún lado, espera a que vuelva. Con un suave beso en los labios de Kikyo, Inuyasa abrió la puerta y salió corriendo rápidamente. Este tipo de atmósfera de diálogo entre parejas ordinarias es realmente muy cálida y hace que Inuyasa se sienta muy satisfecho.